¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Televisión Marbella en nuestra web www.rtvmarbella.tv o hipertensados con un abanico porque hoy parece que vamos a tener muchísimo calor. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Bien, habrán podido disfrutar de las playas, de nuestro paseo marítimo, de nuestra ciudad en general que está repleta. Muchísima gente que ya ha elegido esta segunda quincena que empezará este próximo jueves aprovechando ese puente y ese día festivo, día de fiesta nacional en el que muchos vendrán. Haremos ese cambio de turno de los que se van y los que llegan a Marbella. Bueno, a todos bienvenidos, quédense con nosotros. Son las 10 de la mañana y hasta la una del mediodía tenemos tres horas por delante para ponerles al día de todo lo que va a pasar y todo lo que está preparado. Ha sido un fin de semana muy intenso con la cena, la gala de Antonio Banderas, con el concierto de Alejandro Sán el pasado viernes, con el concierto de Sara Varas. Bueno, y otros eventos que se han vivido con mucha intensidad. Por ejemplo, la moraga carnavalesca que también se ha celebrado este pasado sábado en la playa del Cable. Bueno, muchas cositas y preparadas para esta semana, muchas más. Así que quédense con nosotros que hoy vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, vamos a ver cómo es ese protocolo de actuación de urgencia y de emergencia en las playas de nuestra ciudad, en esos 27 kilómetros de costa. También vamos a acercarnos a Vega del Mar. Bueno, y otros asuntos que hemos preparado. No les voy a adelantar demasiado porque si no, si ya saben lo que hay, igual se van. Quédense. Comenzamos, como siempre, con ese repaso de la actualidad. Y lo hacemos con novedades. Ya saben que la ampliación del puerto de la Bajadilla es uno de los asuntos más importantes de este verano. Y hay noticias. El pasado miércoles la empresa concesionaria de la ampliación del puerto de la Bajadilla hizo frente al pago a la Junta de Andalucía de 1.800.000 euros en concepto de canon de explotación para los años 2013 y 2014. Además, según exigían las condiciones de adjudicación, se ha constituido la sociedad con un desembolso de capital social de más de 5 millones de euros, se ha abonado el pago a proveedores y se ha generado la estructura administrativa necesaria. El concejal de Turismo, José Luis Hernández, considera aprobado el compromiso de la empresa con un proyecto fundamental para el futuro desarrollo de la ciudad, por lo que ha solicitado de la Junta el archivo definitivo del expediente de rescate de la concesión. El desembolso que se ha producido en total, hasta el momento, es de alrededor de 11 millones y medio de euros. Estamos hablando ya no de palabras, sino de hechos, y además de hechos que son contantes y sonantes. Y creemos que todo ello, junto con el resto de cumplimientos que se han producido, es motivo más que suficiente como para volver a otorgar la confianza y todo el crédito al proyecto de ejecución de Marina La Bajadilla. Y esto tiene que tener un refrendo institucional por parte de la Junta de Andalucía, que es la institución dueña del proyecto, de tal manera que, como decimos, consideramos que el archivo definitivo del expediente se tiene que producir de manera inmediata. Además, Hernández ha reclamado de los partidos que gobiernan la Junta, PSOE e Izquierda Unida, que al igual que ha venido haciendo el Ayuntamiento, apoye sin fisuras el proyecto. Un gesto que ha explicado repercutiría positivamente en la confianza que la región puede generar entre posibles inversores. Yo creo que el Ayuntamiento de Marbella sí que ha dado una muestra de lealtad, y lo que estamos reclamando ahora es que, precisamente, una vez que se ha producido la desaparición de todos los obstáculos, las instituciones, o la institución en este caso que es dueña del proyecto, que es la Junta de Andalucía, como las fuerzas políticas gobernantes en Sevilla, que son Partido Socialista e Izquierda Unida, tengan también ese cambio de discurso, que creo que va a ser bueno, no solo para la facilitación de la ejecución del proyecto, sino incluso que es un mensaje muy positivo de cara a potenciales futuros inversores, no solo en nuestra ciudad, sino en el resto de Andalucía. Una vez que la empresa ha cumplido las exigencias de la Junta, el siguiente paso será el nombramiento de un equipo técnico que se encargue del desarrollo del proyecto. Además, próximamente se materializará el proceso de participación del Ayuntamiento en la sociedad, lo que permitirá al equipo de gobierno aportar experiencia en la gestión portuaria y contribuir así a que el proyecto sea una realidad. Y hablando de proyectos, otros que parece van a consumarse. Hablamos de la estabilización del litoral en la zona de San Pedro Alcántara. El concejal de Playa, Antonio Espada, adelantaba los asuntos. El pasado 25 de julio, el director general de Costas, Pablo Saavedra, firmó la adjudicación a la empresa Iberpor Consulting del proyecto de estabilización del litoral en San Pedro Alcántara. Así lo ha anunciado hoy el concejal de Playa, Antonio Espada, que ha destacado la importancia de que echan dar un proyecto fundamental para el litoral sanpedreño y la oferta turística de la ciudad. Yo creo que la noticia es muy buena, que se haga el estudio de la... que se inicie ya, que se ha adjudicado, que ya no es que se diga que se va a pedir, sino que estalla y ya lo tiene una empresa, ya está empezando a pedir datos y yo creo que en el año, evidentemente, cuando presente la alternativa, o bien con espigones, bien con diquesento, pues se coja la mejor posible para que de una vez por todas dejemos de tirar dinero haciendo aportaciones de arena que no sirve para nada porque después se la lleva a los temporales. Marbella solo contaba por el momento con un proyecto de estabilización en desarrollo, el que afecta al tramo de costa entre la Bajadilla y Puente Romano, el único al que dio salida el anterior gobierno socialista, mientras que el de San Pedro quedó olvidado. La alcaldesa solicitó en su día al Ejecutivo Central la adjudicación también de este proyecto, pero la petición no obtuvo respuesta. No fue hasta la entrada en el gobierno del Partido Popular que la petición por parte del equipo de gobierno obtuvo por fin el compromiso necesario para su desarrollo, tal y como finalmente ha sucedido. Según los términos de la concesión, la empresa dispone de 12 meses para elaborar el informe que servirá de base para posteriores actuaciones. Se le ha dado 12 meses a la empresa para que haga la alternativa, haga el estudio y dentro del estudio, con el estudio que tiene que hacer de las corrientes, de las mareas y eso, evidentemente, ellos pondrán encima de la mesa cuatro o cinco alternativas, igual que en Marbella. Y de ahí descogerá después el ayuntamiento, con los técnicos, evidentemente, y el asesoramiento también de costa, lo que sea más factible y lo que sea mejor para las playas. Según ha explicado Antonio Espada, una vez que los técnicos se decanten por la solución más adecuada, el desarrollo de trabajos posteriores dependerá en gran medida de las partidas que al proyecto se reserven en los presupuestos generales del Estado. En cualquier caso, el Edil confía en que en no más de tres años se puedan ver los primeros resultados en el litoral sanpedreño. Ya ha sido concedida la beca convocada por el Ayuntamiento de Marbella y por Les Roches. Ella tiene nombre, ella es Teresa Delgado. La beca de estudios convocada por el Ayuntamiento y la Escuela Internacional de Alta Dirección Hotelera Les Roches ha sido concedida a Teresa Delgado. Con una duración de tres años, la beca le dará la posibilidad de cursar el diploma de alta dirección de hotel, incluido dentro del programa de grado de la escuela impartido íntegramente en inglés. La joven estudiante fue recibida en el consistorio por la alcaldesa que destacó la voluntad del Ayuntamiento al conceder a jóvenes con buen expediente académico la oportunidad de estudiar en un centro de gran reputación. Estamos hablando de que la matrícula, porque tienen que vivir ahí, en fin, y se hacen una serie de prácticas, la matrícula para estudiar en Les Roches es 12.000 euros al año y se le beca durante los tres años. O sea, que estamos hablando que Teresa, que ahora tendrá oportunidad de hablar con vosotros, ha conseguido la gran ocasión de estudiar en un centro con una reputación internacional de primer nivel, con sus compañeros, todo lo va a estudiar en inglés, una beca completa, y por lo tanto esos 36.000 euros, que por otra parte es muy difícil para una familia que pueda tener esa cantidad, pues por parte del Ayuntamiento se le da al 100%. Teresa Delgado se une así a jóvenes becados por el Ayuntamiento Marbellí, que actualmente cursan primero, segundo y tercer grado. Para la joven que ha sido voluntaria en eventos de diversas asociaciones benéficas, este es un sueño que se hace realidad gracias al Ayuntamiento y que ella va a aprovechar al máximo. Siempre he estado de voluntaria en los hoteles, en cenas de Cáritas, de Proyecto Hombre, siempre he estado metida en esos fregados. Y entonces es cuando me di cuenta de que me encanta trabajar cara al público, de que me siento bien haciéndolo y de que era lo que quería. Cuando me enteré, dije, Dios mío, la oportunidad que dan, porque es que es un sueño para gente que de verdad quiere, o sea, es una oportunidad que da el Ayuntamiento que vaya para agradecérselo muchísimo. Teresa Delgado ya se ha incorporado a las clases del primer curso de diploma de alta dirección que han comenzado esta semana. El exjugador de baloncesto y hasta hace muy poco seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Escariolo, acaba de presentar un libro y lo ha hecho en Marbella. Sergio Escariolo y Blanca Ares acaban de presentar en Marbella Hablando en Plata las razones de un entrenador, el libro que hace un recorrido por la vida personal y profesional del seleccionador nacional. La verdad es que es el libro de Sergio, habla de toda su trayectoria profesional en el mundo del baloncesto. Realmente como nos conocemos ya hace tantos años, pues yo casi ya lo sabía todo, pero sinceramente él ha añadido además mucho más contenido al libro. El libro ha funcionado pues de la manera en la cual yo le entrevistaba, porque yo pues también soy periodista. Sergio Escariolo, artífice de las dos medallas de oro en el Eurobasket y una medalla de plata en las Olimpiadas de Londres 2012, conseguidas por el conjunto español, habla también de su trabajo en otros equipos y de sus afectos por España y en especial por Marbella. Hay por supuesto mucho más hincapié sobre la parte española, la trayectoria de estos últimos años desde el 97 en el que llegué a España, pero sí que hay también momentos de los últimos años, Rusia en Italia, luego anteriormente en Italia obviamente, sí que hay también un momento, más de un momento de, digamos, introspección personal. Yo creo que fue decisivo para enamorarme de este país. Luego Madrid, con grandísima metrópoli, muy atractiva, ofrece muchísimo. Luego Málaga y su provincia, Marbella concretamente, que nos ha gustado tanto que hemos decidido quedarnos. Los fondos obtenidos con la venta del libro eran destinados a la labor social de la Fundación César Escariolo, que ayuda a niños con enfermedades oncológicas y a sus familias. Mantiene la actividad que estamos haciendo en favor de los niños enfermos de enfermedades oncológicas y a sus familias, la ayuda económica, los pisos de acogida, los eventos para regalarle algo de diversión. Y hasta que podamos lo intentaremos hacer seguramente y quizá esta iniciativa nos pueda dar algo más de fuerza incluso. Hablando en plata, las razones de un entrenador ha sido publicado por Ediciones Truppial y cuenta con el prólogo de Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Y seguimos con otras propuestas y otras iniciativas de nuestra ciudad en Marbella para este verano. Concretamente, ahora les proponemos cada jueves en el BITCLA Estrella del Mar del Hotel Vinci actividades muy variadas. Iniciativas atractivas para entretener a vecinos y turistas surgen por todos los rincones de Marbella enriqueciendo la oferta de ocio, como la emprendida por el restaurante del BITCLA Estrella del Mar del Hotel Vinci que cada jueves sorprende a sus comensales con música en directo y como en esta ocasión con un desfile de moda. El mar de fondo y la intensa luz del Mediterráneo adornaron el escenario para presentar la colección de ropa para el verano. Hemos tenido esta idea de colaborar con una tienda que se llama Fashion Vela que está aquí en Elviria y que es una tienda de ropa multimarca y la verdad es que nos está yendo muy bien, la gente está viniendo todos los jueves, está siendo fiel y cada vez nos viene más gente porque está resultando muy atractivo. Siempre queremos innovar y queremos darle a toda la gente de Marbella más opciones para divertirse. Gastronomía y moda se conjugaron en la pasarela por la que desfiló la colección de trajes de baño y ropa de calle. Hemos presentado la colección de verano 2013, hemos empezado con bikinis y bañadores y todos los accesorios para la playa, lo que hace falta. Una prenda bastante nueva, es como lo que se llama un falda por parreo, que lleva una falda adelante y se cierra como un parreo, pero también cuando se abre entonces parece más como un ángel de Victoria's Secret, entonces bastante sexy también para la playa. Y como estamos en Marbella, ciudad de elegancia y glamour, no faltaron los vestidos de cóctel para llevar en las múltiples cenas, galas y eventos nocturnos. Como verán son muchas las propuestas y muy diversas, ahora nos quedamos con dos propuestas, en este caso dos exposiciones. Durante todo el mes de agosto pueden visitar la exposición de Alejandro Germán, y además que expone un resumen de su última etapa pictórica en el Hotel H10 Andalucía Plaza. El pintor, con medio siglo de experiencia en el mundo de los lienzos y los pinceles, ha dado un giro radical en su aproximación al arte. La sala central del Hotel de Nueva Andalucía alberga una muestra que certifica la búsqueda de caminos nuevos por parte de su responsable. Una senda menos comercial, más atrevida y personal. Si tienen la oportunidad, acérquense y no se pierdan esta exposición. Y de la exposición de Alejandro Germán, vamos a otra también muy interesante. Hablamos de Luis María Caruncho, que nació en La Coruña hace 84 años. Durante la segunda mitad del siglo pasado, este gallego se convirtió por derecho propio en una de las principales referencias de la vanguardia pictórica en España. Este jueves, el estudio de interiorismo de Pedro Peña, acogió la inauguración de su muestra Campo de Luz. Un maestro que se ha paseado por la pintura buscando su voz propia. Así es como lo calificaba Peña a un caruncho del que la alcaldesa Ángeles Muñoz subrayaba su vinculación con nuestra ciudad. Elegancia en los materiales, vistosidad en las estructuras geométricas de una obra eternamente moderna. Pueden comprobarlo ustedes mismos en el Centro Comercial Tembo. Estas son algunas de las noticias que hemos repasado en esta primera parte. Recuerden que a las 2 de la tarde pueden tener toda la información en la 107.6 de la frecuencia modulada en Radio Marbella y por la noche a partir de las 9 y media en estas mismas pantallas. En este lunes 12 de agosto repasamos Cumpleaños Ilustres. Aprovechamos para recordarlo. La semana pasada tuvimos con nosotros a José Alonso Aillón, todo un experto que nos invitaba a disfrutar de la lluvia, esa lluvia de estrellas, de meteoritos, y que es conocida como las lágrimas de San Lorenzo. Esta noche, la madrugada del lunes al martes, será el momento álgido y donde podrán contemplar desde cualquier lugar de nuestra ciudad, idónea para ello, por la menor luminosidad de este momento tan bonito que además de madrugada. Bueno, recordando esto, hoy 12 de agosto vamos a recordar el cumpleaños del Premio Nobel de Literatura de 1922. Nacía un día como hoy Jacinto Benavente en 1866 y para nuestro cumpleaños musical, uno de los grandes del jazz. Hablamos de Pat Metheny, es un guitarrista estadounidense reconocido como uno de los más grandes músicos de este género. Ha ganado innumerables premios y reconocimientos, entre ellos 20 Grammys. Además de ser un dotado músico, Metheny ha participado también en el ámbito académico, como profesor de música. A los 18 años fue el profesor más joven de la historia en la Universidad de Miami. A los 19 se convirtió también en otro profesor en Berkeley, donde recibiría un doctorado honoris causa 20 años después. También ha enseñado en diferentes academias de música de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria ha ganado innumerables premios y reconocimientos como mejor guitarrista de jazz y premios como tres discos platino. 17 Grammys repartidos en diferentes categorías, incluyendo mejor álbum de rock instrumental, mejor disco de jazz contemporáneo, mejor solo de jazz instrumental y mejor composición instrumental. Y con Pat Metheny también ganó siete consecutivos y ha pasado la mayor parte de su vida de gira, de 120 a 240 conciertos al año desde 1974. Un día como hoy, de 1954, nacía este gran artista, Pat Metheny. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, uno de los grandes guitarristas de jazz, y aparte de haber sido profesor en la universidad y tener tantísimos premios, también ha investigado y ha creado sus propias guitarras. Bueno, toda la vida de gira no está nuestro compañero Joaquín Escriña, pero toda la vida en la radio casi casi. Vamos a Pareja de Jotas. Media Vida en la radio, señor Escriña, Joaquín Escriña, buenos días. Muy buenos días. Media Vida. Por ahí anda. Venga, échate cuenta de los años que tiene, vivir entre dos. Por ahí anda, por ahí anda. Por ahí anda, un montón de años en el mundo de la radio. Y aquí sigues, en Pareja de Jotas. En Pareja de Jotas, todos los días, de lunes a viernes, entre las 11 y las 2. Sí, señor, hace usted pareja con... Don Jesús Jaén. Claro, Pareja de Jotas, digo, ¿por qué las Jotas? Jesús y Joaquín. Ya, ya, pero es que decían que era porque puntuabais menos. Por ejemplo, que la reina o... ¿no? Que puntuábamos menos. Claro. No, no, no. ¿No es eso? Pues no, va a ser que no, era por los nombres. Pues se cuida, porque hay mucha gente que tiene... Tú sabes, se pone a pensar... Ah, sí, sí, aquí la gente ya se sabe. Esto que es en el mus, no, en el... En el póker. En el póker, ¿qué puntúa más? ¿Pareja de Jotas o pareja de damas? Ahora que va a decir que de damas. Siempre, ¿no? Vale. Lo dejamos ahí, ¿no? Vale, dejámoslo ahí. Lo dejamos ahí. Ganas tú. Bien, como siempre. Lunes 12 de agosto y tres horas por delante de radio. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, hoy tenemos de todo un poquito, como casi siempre, uno de nuestros invitados va a ser Cristina Martorano, la propietaria de una heladería que según TripAdvisor es una de las mejores. Ahí han hecho una selección de diez heladerías de las mejores de España y esta que está en Marbella es una de ellas, creo que está en el tercer puesto o en el segundo puesto. Pero vas a tener nada para probar, ¿no? Hombre, yo espero, pero no creo. Porque el pasado viernes, para que lo sepan los oyentes, se pusieron de queso puos porque os llevaron uno de los mejores, consideraron uno de los mejores quesos. Quesos del mundo, sí. Te la aprueba. Ahora, si como TripAdvisor dice que esta es una de las mejores heladerías, yo creo que debería traer el ahito. Hombre, sería lo suyo, pero ya ahí no te prometo nada, no lo sé. Vamos a hablar de cómo se elaboran, de por qué eligieron Marbella y demás. ¿No? Y la suerte, bueno, pues que tenemos de que en este caso a un producto tan veraniego como que se consume tanto en esta temporada, este en Marbella, pues es una suerte. Y también, bueno, pues por la publicidad, evidentemente, que nos da la ciudad. Luego, otro de los invitados será el delegado de Comercio, José Eduardo, para hablarnos, bueno, pues un poco de... ¿Cómo se está desarrollando el veranito, no? Efectivamente, ¿no? En torno a las terrazas, en fin, todas las obligaciones que tienen los comerciantes para con los turistas y con los visitantes. Tengo que decirte que nada más que tenemos que darnos un paseíto por cualquier sitio y está a tope. En el puerto deportivo está lleno de gente. En el casco antiguo los comerciantes están muy contentos, especialmente las cafeterías y las terrazas, que está a tope. O sea, que yo creo que buenas noticias son. El mes de julio ha sido bueno y parece ser que el mes de agosto también va muy bien. Bueno, sí, eso parece que, además, todos los titulares, si te cogen los periódicos en los últimos días... Somos portada. Hablan, sí, sí, hablan de una ocupación espectacular en los hoteles y en toda la costa. La bella es verdad que, bueno, pues destaca un poco más también porque tenemos un tipo de turismo bastante alto, con lo cual, bueno, pues se ve mucho glamour y mucha gala y mucho tal. He estado viendo este fin de semana en portada, no me acuerdo qué periódico era, me parece que era el Málaga Hoy, ponía en portada fotografía de Valeria Maza y Naomi Campbell. Sí, Naomi Campbell, sí, Valeria Maza, no caigo yo quién es, pero Naomi Campbell sí. ¿Una modelo? Vale, no caigo quién es. Argentina, me parece que es, rubia, ojos azules, un bombonazo de mujer. Pero venía el teléfono, no venía el teléfono. ¿Qué va a venir el teléfono? Esa casa tiene niños, ya esas cosas, Joaquín, ya no nos pega a nosotros esas cosas. Pero bueno, estaba aquí este veranito. Perdóname, tú no pluralices. Es verdad, es verdad, solo hablaba de ti. Bueno, más cositas. A él le das hasta 20 igual, lo que yo le diga. Pero vamos, que Valeria Maza es una chica, no sabes quién es de verdad. No, caigo a la abril, no caigo a la abril. Bueno, luego buscaremos una foto, te la doy para que veas quién es. Vale, me la pongo en la mesilla, ¿no? En el escritorio. En el escritorio, vale. En el ordenador. Bueno, pues después de que tenga la foto de Maza, además hablaremos con Maribel Urbano, porque nos va a hablar de un festival de baile a beneficio de Cáritas, de Divina Pastora y de la Asociación Ser Humano. Se llama La Vida de un Poeta Andaluz. Precioso, además es un espectáculo. No sé si tiene fecha ya, porque está viendo yo el cartel, pero es para dentro de poco, ¿no? Es dentro de muy poquito. Dentro de muy poquito. A ver si, ya que está aquí en la radio, ¿a qué hora viene aproximadamente? Pues estará con nosotros a la 1 y 10. Pues así aproveché y la saludo, que hace mucho que no veo a Maribel Urbano, que además es muy solidaria. ¿Tú te has dado cuenta que últimamente hay muchos eventos solidarios y todos este año se están fijando mucho en ser humano? Sí, a lo mejor. Es porque nosotros también nos hemos fijado en Pareja de Jotas y tenemos nuestra hucha, ¿no? Y todos los días estamos diciendo ser humano, ser humano, ser humano. ¿Te has dado cuenta? Me acuerdo. Te he dado el punto para que digas que... Pues sí, sí, así, así la va muy fino ahí, así la va muy fino. Me he quedado sorprendido, tu capacidad de imaginación, pero la verdad es que esta misma mañana lo estaba pensando yo, digo, casualidad, oye, que todo el mundo está con ser humano y empezamos nosotros el 20 de junio. ¿Cuándo acabáis? El 20 de agosto. O sea, ya a finales de esta semanita, ¿no? No, la semana que viene. Sí, sí, a finales de esta semana. A ver cómo ha ido la recadulación. Ha habido días muy buenos, días más flojitos, pero a ver cómo... Como toda la vida. Sí, efectivamente, más o menos. Pero a ver lo que conseguimos. Bueno, y ya por último, y con motivo de la feria del libro, hemos invitado a que esté con nosotros Agustín Casado, que va a participar en la presentación del libro de Carmen Martínez, Versos pintados, pinturas rimadas. Qué bonito. Que además él va a hacer una presentación de sus nuevos cuadros, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, presentación de las nuevas obras, de sus nuevos cuadros, 12 cuadros o 50 cuadros que ha pintado, no me acuerdo. Agustín Casado, que fue pregonero de la feria hace dos años. Sí, es pintor y escritor y bueno, y tertuliano de las emisoras. ¿Hace dos o hace tres? Sí, porque este año ha sido José Luis Salas, el año pasado fue Francis de Vela Polaca. O el anterior. El anterior, tres años, ¿no? Bueno, sí, 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 buena memoria tengo, ¿eh? Sí, sí, te ha costado, pero... Y mejor, ¿eh? Sí, 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 torna. Rabo de pasa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues como les decía, va a ser otro de nuestros invitados. Él estará con nosotros a las 13 y 10 y después ya estará nuestra amiga Cristina López. Ay, qué bien, pues tengo yo una sorpresa para vosotros. Ah, sí, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Se pregunta qué. Qué bueno, qué, qué. Porque tengo una sorpresa, no hay por qué. Sí, bueno, el por qué también es, pero vamos, a ver, el qué es. No, pues no, no, es una sorpresa, si no, no sería, si te lo digo, no, es sorpresa. Vale, ¿y por qué es la sorpresa? Porque aquí viene la sorpresa. Porque hoy el lunes, es 12 de agosto, tenemos hoy, esta semanita, hay un día de fiesta, que es fiesta nacional, el jueves. ¿El jueves o el miércoles? El jueves. ¿Seguro? Jueves, fiesta, no tienes que venir a trabajar, te lo han dicho. Bueno, me lo podía imaginar. ¿Ah, sí? Pensé que te iba a dar igual porque si no puedes venir, ¿eh? Bueno, ya. Si no tienes otra cosa mejor que hacer. Ya veré lo que hago. Bueno, jueves es fiesta, pero el viernes hay que venir a trabajar, ¿eh? Ah, vale, vale. No hacemos puente, ya un poco vamos adelantando a nuestros espectadores y a tus oyentes que el jueves estaremos de fiesta, aprovecharemos para la playita y esas cosas. Sí, bueno, no es mala idea. No es mala idea, ¿verdad? No es mala idea. Gracias, señor Escriña, por adelantarnos los contenidos de lunes a viernes entre las 11 y las 2 de la tarde, pareja de Jotas. Efectivamente. En la 107.6 de la frecuencia moderada. Ahí está, o a través de www.srtvmarbella.tv. Pues así es. Vamos a hacer una cosita. Por cierto, a las 11 tenemos previsto una conexión con el ayuntamiento en la sala de usos múltiples, que hay una rueda de prensa, eso de las 11 de la mañana, así que se lo contaremos. Son las 10 y 25. ¿Nos vamos a publi, no, chicos? Venga, pues hacemos una pequeña pausa publicitaria y seguimos, porque nosotros también estamos aquí hasta la 1, no se olviden. Ahora. Bien, vamos a seguir después de esta pequeña pausa para publicidad. Estamos en pleno verano, parece mentira cómo pasa el tiempo, de verdad. Hay gente que el tiempo dicen que pasa muy lento y para otros muy rápido. A mí este verano se me está pasando rapidísimo. Hemos acabado el mes de julio, un mes bastante bueno en cuanto a ocupación se refiere aquí en Marbella. Estamos ya terminando la primera quincena del mes de agosto y parece ser que los datos son bastante positivos, como decíamos, en el comercio, sobre todo en el tema de restauración, de hostelería, pues está todo el mundo muy contento y eso es buenísimo. Por los tiempos que corren no está nada mal. Pero algo importante que ofrece nuestra ciudad, que es la playa, es uno de los grandes atractivos y solamente tiene que uno darse un paseíto por el paseo marítimo o por cualquier playa de estos 27 kilómetros que tenemos en Marbella para ver que estabas teniendo un éxito absoluto. Es cierto que los que disfrutamos y los queremos disfrutar de la playa también buscamos que tenga la máxima seguridad. Por eso hoy hemos querido tener con nosotros al jefe de protección civil de aquí de Marbella, Jesús Eguía, que está aquí con nosotros. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo bien, me han dicho que tú estás un poco fastidiado de espalda, ¿eh? Estoy un poco fastidiado por la espalda, la verdad, pero bueno, pero bien. Y que no has tenido ningún problema de trabajo, ha sido, porque es que esto de ser abuelo... Sí, esto de ser abuelo es complicado. Bueno, Jesús, gracias por acompañarnos. Sé que has hecho un esfuerzo hoy, así que te lo quiero agradecer públicamente por estar aquí, porque de aquí se nos va un fisio rápidamente. Sí, además que bien. Bueno, ¿cómo va el verano? Bien, muy bien. La verdad es que muy tranquilo. Tocaremos madera, ¿no? Porque está excesivamente tranquilo, pero muy bien, no hemos tenido incidencias importantes, sobre todo hubo una señora que desgraciadamente falleció, pero no por algo, digamos, de un ahogamiento, sino una señora mayor y que, bueno, llegó un momento que llegó... Algo natural, ¿no? Algo natural, exactamente. Y por lo demás, nada, todo muy bien. Nos estamos teniendo prácticamente, nada, un verano tranquilo, tranquilo, tranquilo. La verdad es que la gente hace bastante caso a todo lo que se dice, a las banderas. Esa es una de las preguntas, porque luego cuando ya estamos en la playa, ya estamos disfrutando, no hacemos caso absolutamente a nada. Pero este año, ¿podríamos decir que vamos a recordar el verano del 2013 como un verano especialmente tranquilo? Muy, muy, muy tranquilo. A nivel, ya te digo, rescates y esto es prácticamente, estamos teniendo un 80, un 90% menos que otros años anteriores, imagínate lo que te estoy diciendo. Está muy bien. Y luego, estos visitantes extraños y molestos que son las medusas, este año, pues no sé dónde estarán, pero que siguen allí. De momento no, ¿eh? No, no, de momento muy bien, es que prácticamente igual, lo mismo, las intervenciones a lo mejor con delizo de mar o así, pues no sé si llevamos seis o no que va de verano, algo muy... Extraño. Muy extraño, la verdad, esto es algo, no sé. Novedoso. No, o yo qué sé, o la gente se lo está pasando muy bien y está a otras cosas y está teniendo cuidado con los niños y está teniendo cuidado con las personas mayores y bueno, pues todo lo que decimos siempre, ¿no? Que la gente se hidrate, que tome el sol a las horas que se ve, toma el sol, que no se queden ahí como un lagarto todo el día, que todos esos son problemas, que controlen un poquito con el alcohol, que siempre es importante, ¿no? Yo siempre digo, aunque sea repetitivo, que lo peor que hay, el peor animal que hay en el mar no es el tiburón blanco, sino el tinto de verano. Mezclado con el sol, con muchas horas de sol, puede ser normalísimo, tremendo. Y sobre todo la prudencia, yo creo que la gente aplica mucho ya el sentido común en las playas y que yo creo también, como está todo tan difícil, pues la gente ahora en vacaciones verdaderamente está diciendo, quiero pasármelo bien, pero sin tener problemas. Y para no tener problemas hay que hacer las cosas con cuidado. Jesús, vamos a hablar, como decías, que este año está siendo especialmente tranquilo, pero conocer un poquito también cuál es el personal que tiene en cuanto al control de playas, sabemos que este año se ha retrasado un poquito la seguridad en playas. Sí, porque tuvimos que hacer un concurso por un problema que hemos tenido con una inspección de trabajo y eso ha hecho que el concurso fuera más lento, pero al final, bueno, al final empezaron las playas, están todos los puestos con sus sanitarios, con sus socorristas y bueno, pues ya es el desarrollo normal de todos los años. Lo que estamos teniendo, a la empresa se le pidió que la parte que tienen de coordinación en vehículos, que vaya lo más rápido posible, mantenemos las dos ambulancias, que la verdad, aunque no están teniendo tampoco mucho traslado, pero es muy importante porque esa colaboración que tenemos también con la red de emergencia del 061, de las ambulancias normales, del distrito sanitario de la Costa del Sol, pues también está siendo muy efectivo. Una vez más, la coordinación con todas las delegaciones, playas, evidentemente, obras, limpieza, con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, con la policía local, evidentemente, pues está siendo muy buena, muy buena y bueno, hemos tenido la suerte también que la empresa que ganó conoce las playas perfectamente. Y lo bueno es que es una empresa aquí de Marbella, que eso siempre es importante, pues claro, ese conocimiento también de las playas. Los socorristas, al final, casi todos los que están trabajando también son voluntarios del Protección Civil, que han estado trabajando otros años, con lo cual también conocen las playas, conocen la problemática y la verdad, todo se está desarrollando muy, muy bien. Vamos a cruzar los dedos. Totalmente. Parece que no se puede hablar de eso y es bueno, ¿no? Tengo cruzado hasta lo de los pies, aunque no se me vea. Bueno, Jesús, este año hay algo que a mí me ha llamado especialmente la atención, porque durante el día hay un horario a partir de las 11 de la mañana. 11 y media. 11 y media de la mañana, que está controlado esos 27 kilómetros de playa en esas zonas donde está más concurrido por el público, pero este año especialmente se está poniendo muy de moda el ambiente de chiringuitos por las noches. Los chiringuitos abren sus puertas y bueno, con musiquita, ambiente, muchísima gente que va a cenar, a tomar copitas, pero se está trasladando mucho el ambiente nocturno a las playas. ¿Esto ha cambiado el sistema de trabajo para vosotros? No, a nosotros igual, porque rápidamente también si hay algo en la playa, la delegación de limpieza lo retira y en eso de momento no estamos teniendo ningún problema, ni nos está haciendo incluso en alguna fiestecilla, aquí hay también el chiringuito así a mediodía o lo que sea, tampoco nos está... No hay ningún problema entonces, ¿no? ¿En cuanto a efectivos? En cuanto a efectivos, tenemos un poco menos que el año pasado, tenemos unas 60 personas, pero bien, lo que hemos hecho es una distribución para que ese porcentaje menor no se note y sobre todo, ya te digo, los vehículos de coordinación, estamos teniendo ahora que se muevan ahí bastante, luego además el apoyo por mar de las dos motores de agua y el barco, pues también se note y bueno, con mayor esfuerzo, pero se está sacando para la campaña. Se está cubriendo. Perfectamente. Protección Civil, que trabajáis en equipo con todos los cuerpos de seguridad, este año también está siendo un verano bastante tranquilo cuanto al tema de incendios. Bueno, eso sí que hay que tocar la madera porque eso ya no afecta a una persona o dos personas como puede pasar en la playa, sino que afecta a muchísimas familias y a mucha población y sobre todo al medio ambiente, ¿no? Esa vegetación que necesitamos para mantener nuestro microclima y la verdad es que no ha habido prácticamente nada. En lo que es término nuestro, un pequeño incendio con la zona de las Montúas y bueno, que no fue tampoco prácticamente nada, también se actuó muy rápidamente, el bombero de Marbella llegó enseguida y cuando llegaron los efectivos de licona ya habían hecho un primer ataque que había parado el fuego y se apagó enseguida, o sea que de momento igual, yo espero que lo que pasó el año pasado tarde 10, 12, 15, 20 o 200 años en volver. Se está regenerando muy bien, por cierto. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que ahí te das cuenta la tierra de esta zona y la vegetación como fuerte y lucha y sale para arriba, ¿eh? Como somos los marbelleros, ¿no? Hombre, a tope. Hay que salir para adelante como sea. Como sea. Alguna recomendación, Jesús, aún a pesar de que la gente se lo está tomando con mucha tranquilidad y hay una protección total en playas, pero hay que recordar siempre lo más importante, ¿no? El sentido común, desde lo más básico que es cuidado con el sol, hay que beber mucho líquido, mucho líquido no implica que sea siempre alcohol. Eso es, a ser posible. Está bien, ¿no? Tengo una cervecita, un tintito, está bien. Tener cuidado con las banderas, tener cuidado con el mar, mucho cuidado con los niños, muchísimo cuidado con las personas mayores que estén excesivamente al sol, moverse un poquito, hacer deporte, disfrutar de la playa en general, siempre cuando no molestes al de al lado. Cuidado con los perritos. Que está prohibido. Está prohibido, ¿no? A mí mucha gente me pregunta, no, pero a partir de las 6 de la tarde ya puedo pasear, pero no se puede pasear. Está prohibido, está prohibido. No se puede pasear el perro. Yo tengo perro y lo sufro como lo sufrimos todos. Bueno, hay algunas ciudades por ahí que tienen una playa específica para perros, pero no es el caso. Hombre, pero son en zonas en las que hay una serie de calas que la gente no va, que exactamente, que no son prácticamente accesibles, pero no es el caso nuestro. Nuestro. Muy bueno, muy rico y muy fresco este verano. O sea que este año no hay noticias, con lo cual esa es la noticia, ¿no? Totalmente, esa es la mejor noticia. Esa es la mejor noticia. Pues ya lo saben, recomendación, no abusen de las horas centrales del sol, si mezclan sol con alcohol, a ser posible, pues que no demasiado, porque tú dices una cervecita, un tintito de verano está muy bien, ¿no? Pero no hay que abusar porque luego al final pasa lo que pasa, ¿no? Totalmente. Que digo yo que esa lesión que tienes, por abuelo, que espero que te recuperes muy pronto, que sigo que seguís trabajando, ¿cuándo acaba este protocolo de verano? Hasta, se mantendrá hasta finales de junio, perdón, de agosto, perdón, y luego se quedará un retén lo que son la última, la primera quincena de septiembre. Que todavía sigue habiendo muchísima gente, ¿qué le dije? Sí, todavía sigue habiendo gente y ojalá haya gente hasta noviembre o diciembre. Sí, sí, de cualquier manera han dicho que este verano va a ser cortito, pero de temperatura estamos bien, ¿eh? Pero bien. Hace bastante calor. Calorcito bueno. Jesús, te agradezco de verdad tu esfuerzo por estar aquí con nosotros, por esas no noticias tan interesantes, que es algo también muy positivo que sumar a este verano, que estamos disfrutando muchísimo. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues dentro de esa tranquilidad en las playas, que eso está pues más que bien, y como muy bien decía el jefe de protección civil, depende mucho de nosotros, ellos están para cuando hay un accidente o cometemos alguna imprudencia. Es importante que no lo cumplan y que disfruten de las playas, del buen tiempo, pero con tranquilidad y con sentido común. Vamos ahora a uno de nuestros vídeos. Nuestra compañera Bárbara de cárcel estuvo con Sergio Escariolo, acaba de presentar un libro, ha estado también en la gala. Bueno, queremos ver un poquito cuál fue ese ratito que estuvo nuestra compañera Bárbara con el entrenador, hasta hace muy poquito, y del seleccionador nacional de baloncesto. Hola Cristina, hoy hemos venido hasta el fórum de Fnagla Cañada, donde va a tener lugar, está teniendo ahora mismo la presentación del libro de Sergio Escariolo, las razones de un entrenador hablando en plata, que ha escrito conjuntamente con su mujer Blanca Ares, que también fue jugadora de baloncesto. En él, entre otras cosas, dice que si hubiera sabido todo lo que España le iba a aportar habría venido antes. Y también, lo más importante, es que lo que se recaude es para la Fundación César Escariolo. En España, como sitio definitivo, permanente de vida, de residencia de nuestra familia, concretamente de Marbella, y de toda forma, porque he recibido muchísimo a nivel humano, a nivel profesional, en todos los sitios en los que he tenido la suerte de vivir, en Vitoria, en primer lugar, con mis inicios, mi impacto con España, que yo creo que fue decisivo para enamorarme de este país. Luego Madrid, grandísima metrópoli, muy atractiva, ofrece muchísimo. Y luego Málaga y su provincia, Marbella, concretamente, que nos ha gustado tanto que hemos decidido quedarnos, quedarnos siempre en los recortes de tiempo que nos deja mi profesión. El libro de Sergio habla de toda su trayectoria profesional en el mundo del baloncesto. Realmente, como nos conocemos ya hace tantos años, pues yo casi ya lo sabía todo, pero sinceramente, él ha añadido, además, mucho más contenido al libro. El libro ha funcionado de la manera en la cual yo le entrevistaba, porque yo también soy periodista, y entonces yo le entrevistaba, preparaba cada capítulo con sus preguntas y le decía, pues bueno, que se explayara, que me contara un poco su vida profesional, y luego después le daba forma, y evidentemente después el capítulo tenía que pasar la censura. Y entonces a veces la pasaba, a veces no la pasaba, entonces había que corregir, pero bueno, ha sido un libro hecho entre los dos. El libro que se ha presentado en nuestra ciudad y seguimos con presentaciones. Hoy nos acompaña un viejo amigo de esta casa que este verano no habíamos coincidido, y decía yo, hace mucho tiempo que no vio al señor Olano, don Javier Olano, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por acompañarnos, Javier. Gracias por invitarnos. Para nosotros es un placer, les es vicepresidente de la asociación Vega del Mar, que como saben, llevan ya bastante tiempo apostando por la defensa de nuestro patrimonio histórico. Y hemos dicho, bueno, eso es noticia desde hace tiempo, porque ya se puede visitar esa zona, se ha presentado hace poco un libro magnífico. Un libro estupendo, sobre la bella romana, precisamente. Está escrito por la hija del que descubrió la villa romana, que es Carlos Posac, y hay dos cosas muy interesantes que dice el libro ese. Estuve en la presentación, una es que efectivamente hay muchos mosaicos de la época romana, pero un mosaico con ese mosaico culinario, como el de la villa romana, es único en el mundo. Único en el mundo. Es decir, aparte de que ese único en el mundo da muchísima información sobre lo que en aquel momento se comía, porque se pueden ver perfectamente doradas, se pueden ver cochinillos, perdices, que es lo que comían nuestros antepasados, ¿no? Y luego la otra cosa interesante es que han encontrado unos moluscos machacados que servían para hacer la púrpura. La púrpura era un color que era el color con el cual tenían sus vestidos la gente que tenía el poder, ¿no? Es decir, que esas dos cosas también todavía aumentan el valor, digamos, de lo que había la villa romana. Es decir, no solamente hacían garum, no solamente hacían, digamos, cuidaban, digamos, todo el terreno alrededor, sino que además, pues hacían, digamos, la púrpura, lo cual es una cosa importante, ¿no? Bueno, la villa romana, las termas también, las termas romanas y la basílica paleocristiana son ese triángulo por el que vosotros habéis apostado siempre y siempre habéis dicho, bueno, aparte de que es algo que las instituciones deben preservar y deben cuidar y proteger, también hay que divulgar también. Nosotros estamos fundamentalmente en la parte de la difusión, o sea, llevamos cinco años y poco a poco vamos entrando, pero... Pasitos pequeños. Exacto. Yo lo que dices, en este momento hay 140.000 personas que viven en Marbella, censados, y igual, pues no llegamos, pues ni al 2%, ¿no? Estamos haciendo cosas, ¿no? Concretamente, el mes que viene hacemos otra vez el quinto concurso fotográfico, Venga del Mar, coincidiendo con la Feria de San Pedro. Este año lo vamos a hacer precisamente en la Villa Romana, para que la gente pueda ir allá, para que pueda ver un poco, digamos, los motivos que hay y luego saquen fotos y haya ya un reportaje gráfico de aquello, ¿no? Hemos hecho este año un concurso y el año que viene vamos a continuar, que es el tercer concurso, vamos a hacer el tercer concurso, que se llama Así lo veo yo, dirigido a niños de todos los colegios de Marbella, alrededor de 12 años. Este año han pasado 376 personas, 376 niños, que se lo pasan en grande, además. Sí, disfrutan muchísimo. Disfrutan, porque además hacen un recorrido por las termas, hacen un recorrido por la Basílica y luego a la Villa Romana. Y en la Basílica les damos unas máquinas digitales, fotográficas, que nos las ha pedido el Corte Inglés, y allá se dedican a sacar fotos. Ellos tienen, de las fotos que sacan, las innumerables, porque les dejamos media hora, luego tienen que seleccionar cinco. Con lo cual, aparte de que la imagen se les queda fijada, luego también hay un trabajo pedagógico de seleccionar, de trabajo en equipo, ¿no? Bueno, nosotros queremos que este año, si el año pasado pasaron 376, 30 años, seguro que nos vamos a acercar al doble. Bueno, pues ya es una manera de ir poco a poco, porque los chavales luego lo comentan en casa, qué bien lo ha pasado papá. Irá sentando las bases también para que luego en familia, pues también conozcan un poquito. Bueno, una de esas labores de dar a conocer de vuestra asociación, bueno, pues un poco ese merchandising que vosotros siempre habéis dicho, no es nuestra intención ganar dinero, ni muchísimo menos. Es una manera de dar a conocer. Bueno, nos han traído algunas cositas. Bueno, yo ante todo, lo primero que les tengo que decir, por favor, porque nuestros compañeros están ahora mismo, por ejemplo, ese bolso estupendo que lleva este logo. El logo de la Basili. El logo que yo lo llevo desde hace un año, que ellos me lo regalaron y no me lo he quitado, ¿eh? No me lo he quitado. Y además te queda precioso. Es muy bonito, además lo hay en plata, en diferentes tamaños que lo ha traído. Y vamos a recordar un poquito qué es lo que emula, porque es una mezcla entre la pila bautismal y la planta, ¿no? Exacto. La basílica, las dos cosas importantes que tiene es, por una parte, la pila bautismal, que es una de las más importantes del mundo. A ver si nos enteramos. Una de las más importantes del mundo. Y la otra característica que tiene también la basílica es que es de doble ábside, que demuestra un poco la influencia norteafricana. Es decir, el cristianismo en esta zona entró, se puede decir, a través de la iglesia africana, ¿no? Toda la parte, digamos, de... Que había una iglesia muy importante en la parte, digamos, de Cartago, la parte de Siria, y vinieron aquí. Esas son las dos cosas que, de alguna manera, quieren reflejar eso, ¿no? El doble ábside y la pila bautismal, que es cuadrilobulada, ¿no? Bueno, todo esto está a la venta, por supuesto, ya está en su página web. Sí, pero yo quisiera decir una cosa. Es que nosotros, cuando inauguramos la Villa Romana, estuvo la ministra Ana Pastor. Y, efectivamente, también le regalamos un colgante que le encantó. Pero ella dijo una cosa importante. Es que detrás del turismo cultural hay toda una oportunidad de negocio. Es importantísimo. Para que te hagas una idea. El Barcelona y el Madrid, que todo entiende, tiene un presupuesto de 500 millones de euros anuales. El 30% lo consigue de merchandising. ¿30%? Que son 150 millones de euros, que son 25.000 millones de pesetas. Mucho más de lo que facturan cantidad de empresas en España. Es decir, no voy a decir que aquí vamos a hacer lo mismo, pero lo que sí es cierto es que a mí me gustaría otra vez lanzar esta propuesta al pequeño comercio. Yo he pasado este verano porque han venido familiares por el centro histórico y es que no veo algo para comprar un recuerdo que represente a Marbella. Uno va a cualquier sitio del mundo, a Madrid, a París, de ahí todo el mundo huele. Oye, mira, que he estado en Madrid. Y en Marbella pues tenemos o bien este colgante o bien tenemos los motivos que tenemos en la Villa Romana. Que es lo que hemos querido hacer con este nuevo colgante. Qué bonito es. Precioso. Que esto representa... Es la medusa. ...de Río Verde. Exacto. Hay una medusa que se llama... Eso se llama el gorgonión. Gorgonión. Un colgante con la medusa que era... En aquella época se utilizaba, en la época romana es griega, se utilizaba, digamos, como escudo protector. Bueno, Villa Romana de Río Verde, Marbella, siglo I, después de Cristo. Exacto. Pues qué bonito eso para regalar. Nosotros también decimos, aparte de los turistas, y por eso cuando hablamos de los turistas y del centro histórico, nosotros hemos ofrecido al ayuntamiento la colaboración, pero claro, lo primero que tiene que hacer la gente de los comercios es saber que existe esto. Claro. Yo estoy convencido que hay mucha gente de los comercios, de la pequeña y media de la empresa, que desconoce. Nosotros nos brindamos a enseñarles, a decirles cómo hay que hacer, a dejarles todo esto, a trabajar con ellos diseñando cosas. Porque aparte de eso, pues, por ejemplo... Bueno, esto es un blusón precioso, que lleva precisamente... Exacto. Y este es un chal. Bueno, estupendo. Es un chal que te lo puedes poner... Yo creo que se puede diseñar en cualquier sitio. Mil cosas. Mil cosas. Y es un poco lo que nos represente, ¿no? En esa parte cultural que tiene... Exacto, pero es que... Espera, pero voy a poner un poco así... Ponte la vida. Exacto. Tú mientras voy hablando, Javier. Y en la Villa Romana hay cientos de motivos para hacer cosas, ¿no? Cientos de motivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo que queremos es sugerir. Empezamos. He coincidido con Alejandra, que me acuerdo que nos hizo hace cuatro años la primera entrevista en el Paseo Marítimo. Y le llevamos este bolso, que le encantó. Y le llevamos estas camisetas, que también le encantó. Ahí empezamos. Poco a poco tuvimos la suerte de entrar en contacto con Alberto Martínez, de la jovería Carmen Ruiz, y le dijimos, ¿por qué no hacemos unos colgantes? Y la verdad es que empezamos con el colgante este, con este colgante. Sí, el que llevo yo, pero en un poquito más grande. Y luego continuamos haciendo el pequeñito, este que está macizo. El macizo también muy bonito. Bueno, todo esto... Entonces, es decir, y además lo bueno que tiene es que son piezas artesanales. Sí, sí, sí. Y además, como Carmen Ruiz tiene, la jovería tiene un taller, se pueden personalizar. Es decir, que cada uno puede tener una pieza original. Por ejemplo, al colgante macizo... A este. A ese. Hay gente, por ejemplo, señoras, que le han puesto en el medio una piedra preciosa, o si me preciosa, que queda precioso. Y a veces también algo muy bonito, por ejemplo, si vienen a Marbella, por ejemplo, un verano, pues poner Marbella y el verano que estuvieron. Por ejemplo. Verano del 2013. A mí me hace ilusión que ahora, por ejemplo, Vicente del Bosque, que de moda está, bueno, pues ha tenido una cena en San Pedro porque había que sacar dinero para la cubierta de la parroquia. Bueno, pues a los organizadores se les ha ocurrido, y me parece una idea estupenda, a su mujer le han regalado este colgante. Que es precioso, eh. Y a Vicente del Bosque, con este otro colgante, le han hecho un llavero precioso. Pues ya saben, un señor que viene a San Pedro de toda la vida, pues saben que llevan algo de San Pedro en su bolsillo por todo el mundo, ¿no? De la misma manera que le regalamos en su día a Antonio Mingote, también, cuando se le, eh, cuando se le, eh, cuando la, se le, eh, a ver, cuando la, hay una calle que se le... Se le puso nombre a una calle. Entonces, en ese momento, pues se le regaló también, y el tío encantado, porque él además nos dijo, yo es que conozco toda esa zona muy bien porque venía de joven y he hecho cantidad de andando, he ido hasta las Termas y luego he ido a la Basílica, ¿no? Oye, ¿qué te parece que sea, porque eso es algo, la última vez que hablamos, que estaba precisamente a punto de inaugurarse la protección, vamos a decir, de, de, de la Villa Romana, también, eh, con esas visitas guiadas, bien, que se ha iluminado toda la zona de la Basílica, eso ha sido un adelanto bastante importante, ¿no? Es que, es que está muy adelantado, entonces ahora, eh, la cuestión es, como siempre, pues hay que ir poco a poco dando pasos hasta que eso, algún día, haya unas visitas guiadas como hay en cualquier sitio del mundo, que la gente, pues, coja un autobús, que vaya, digamos, con, con los cicerones bilingües y hagan las visitas a los tres yacimientos, y eso será una cosa sensacional, pero, mientras tanto, digo yo, a todos los comercios, voy a insistir, a todos los comercios, que desarrollen esto, por ejemplo, pues, incluso esto mismo, pues, una cosa que... En carpetas. En carpetas, pero se pueden sacar, pues, platos, toallas, eh, miles de... de cosas, y es un problema de imaginación. Eso es lo que a ustedes os gustaría, ¿no?, que se utilizara cualquiera de estos, pues, un poco para representar Marbella, ¿no? Y que lo vendiesen en las pequeñas tiendas. Nosotros, de vez en cuando, por ejemplo, a Carmen Ruiz le hemos comprado, pues, unos cuantos colgantes, pero ya los hemos vendido, porque nosotros tampoco tenemos una red comercial. Claro. Nosotros lo que queremos es que la gente vaya a Carmen Ruiz, que está en el Marqués del Duero, en el número 20, en San Pedro, que vaya, vea y lo compre. Que cuando vayan a comprar esto de aquí, que vayan a Virginia Valenti, que está en el Centro Comercial de Guadalmina, y cuando quieran comprar una bolsa de estas, o una camiseta de estas, o unas gorras, pues, que vayan a Bordárez, que está en Fuente Nueva, en San Pedro, vayan allá, compren, y poco a poco la gente vaya utilizando esto, porque yo digo, somos 140.000, pues, hay 140.000 motivos. Claro que sí. O bien, pues, por un cumpleaños, o bien, por una boda, o un bautizo, o por un que te quiero, o por un que quiero, que me ha acordado de ti. Y sobre todo, porque también los que vienen a visitarnos tengan ese recuerdo de Marbella, y buscar, bueno, pues, algo que nos representa, que es la cultura. Hay que recordar que esta vía romana de Río Verde, pues, es única en el mundo, es del siglo I, después de Cristo. Lo que es único son los mosaicos culinarios. Los mosaicos culinarios. Pero lo que sí es cierto es que aquí tenemos 2.000 años de historia, o sea, de alguna manera, documentado, con los tres yacimientos, que hay mucho más. Pero esos 2.000 años de historia, pues, vamos a sacarles un poco de provecho. Vamos a decir a la gente, oiga, que Marbella no es de hace 50 años, que tenemos una historia importantísima. Esto no es un invento de la última década. Exacto. Javier, el libro que se ha editado, el ha editado el Ayuntamiento de Marbella, no está de momento a la venta, no se lo han planteado así, pero, bueno, se va a distribuir en bibliotecas, en colegios... ¿Cómo lo tienes, no? No, yo estoy esperando, porque me dijo la concejala que me iba a dar uno, pero estoy esperando. Bueno, igual te doy una sorpresa. Muy bien, me parece estupendo. Igual te doy una sorpresa. Me parece estupendo. Querido Javier, me encanta que vengas a visitarnos, que siempre lanzando ese reto a los empresarios, que yo creo que es una muy buena idea, que entre todo, bueno, pues que estos diseños que habéis hecho, ha hecho la asociación, y que se puede poner en cualquier sitio de esto. Por ejemplo, me acordaba, Michelle Obama que vimos, y se compró una camiseta de estas, un brusol. Blanca. Pues mire, eso lo voy a haber comprado en cualquier sitio. Mire usted, es el mío blanco, pero con esto. Te lo llevas. Y de alguna manera se lo lleva, y se lleva parte de San Pedro y parte de Marbella, se lo lleva, digamos, a... Esto es la publicidad que todos necesitamos también, ¿no? La parte cultural, por la que estamos peleando tanto para que se nos reconozca y se nos conozca por otras cosas. Pero por eso, tenemos que partir de que primero lo tengamos que conocer nosotros. Claro que sí, pues en ello estamos. Y además hay visitas guiadas, que hay que llamar a un número de teléfono. No, en este momento hay visitas guiadas todos los jueves y todos los viernes, los jueves en la Villa Romana, y los viernes de 11 a 1 en la Basílica. La Basílica. O sea, para allá, tranquilamente. ¿Está yendo gente? Hombre... ¿Está moviendo? Sí. Pero ahora en agosto es más difícil, el calor. Pero quiere decirte que también hay que hacerlo, hay que prepararlo un poco mejor. Hay que promoverlo un poquito más. Hay que promoverlo. Pues en ello estáis, porque llevan ya cinco años luchando desde la Asociación Vega de Mali y seguirán. Javier, muchas gracias. Un saludo a tu señora. Y a todos los que estáis trabajando por promover nuestra cultura en nuestra historia. Muchas gracias. Y eso lo llevo yo, vamos, que no me lo sé para nada. Yo llevo un año con él y la gente que no me pregunta ya me encargo yo de explicarle. Oye, lo tienes que comprar en San Pedro, en la joyería... Carmen Ruiz, ¿no? Sí, Carmen Ruiz. Fíjate que el día pasado una cosa curiosa es que, ¿hasta dónde llega esto? Que vino un conserje del Ayuntamiento de Marbella que nos llamó, oiga, que me he enterado que tienen ustedes un colgante de la medusa y quiero hacer un regalo a mi mujer. Pues mira qué bonito. Y nos lo compró y me llamó al día siguiente. Es muy caro que vale. Estos son 150. 150 euros, está muy bien, ¿eh? Exacto. Es un buen regalo, ¿eh? Que es plata, es plata de ley. Pero lo que te quiero decir es que me dice muchas gracias porque al día siguiente me llamó. Está encantada mi mujer. Pero yo lo que digo es, esto es joyería, está en plata. Pero hay mucha gente que se dedica a otro tipo, digamos, de negocio que podría pensar en hacerlo esto en otro metal. En otro, lo que quiera. En bronce, lo que quiera. Y se abarataría. Pues que lo hagan. Que lo hagan, que es importante. Gracias, Javier. A ti. Muchísimas gracias. Nos encanta recibir la visita de la Selección Vega del Mar, que está siempre apostando. Vamos a publicidad. Hacemos una pausa rápida, rápida y volvemos. Las 11 y 10 minutos en ahora Marbella, verano, hasta la una del mediodía. Por cierto, estamos a la espera de que nuestros compañeros nos pidan paso para ofrecerles en directo la rueda de prensa. Estaba prevista para las 11 de la mañana. Bueno, en cualquier momento daremos paso a esa rueda de prensa en directo, pero tenemos que seguir con otros asuntos. Recientemente, en San Pedro Alcántara, en el Centro Cultural de San Pedro, se vienen desarrollando una serie de talleres pensado para los más pequeños de la casa. Esos primeros contactos con el arte y se está haciendo a través de artistas locales que han ido pasando por allí. Bueno, y recientemente ha estado una de ellas que hoy la tenemos aquí en el programa. Ya es Enar Cruz. Enar, buenos días. Hola, buenos días. Te ha tocado el turno, un taller de tres días con los más pequeños. ¿Qué edades tenían? Pues había desde cinco años hasta una de trece. Trece. Sí. Muy variado, ¿eh? Ha sido para muchos de ellos el primer contacto con el arte. Sí, claro. Bueno, era muy especial, ¿no? Porque los pequeñitos estaban como tan emocionados. Era muy especial. En realidad fue muy bueno para mí. Me imagino que tú, para trabajar y preparar, organizar un taller con niños, es un poco explicarles un poco las técnicas o darles a conocer los materiales con los que se trabaja, ¿cómo desarrollaste tú esos tres días de clase, de taller? Bueno, normalmente sí, yo he hecho un planning de diferentes actividades que quería realizar con ellos. Entonces, bueno, por la primera pues te explica y luego ves lo que va saliendo de ellos y ellos van tomando otros de arriba. Cada uno va por su lado. Y luego, bueno, cada actividad tenía algún fijo, algún elemento fijo y, bueno, todos los objetivos se fueron logrando poco a poco. Y luego ellos, pues nada, me han sorprendido. Inclusive han hecho unas brochetas con unas, no sé, cosas que tenían ahí de desecho. Pues se habían hecho unas brochetas y todos pintaron, inclusive hasta las de 13 años. También, ¿no? Es muy gracioso porque, claro, tú al plantear la creatividad es como un juego que se va autoformando, se alimenta, ¿no? Es como un juego que crece. Y es muy divertido verlos como ellos van, ya, no sé, van desarrollando, se cuentan unos a otros y se van contagiando de la misma emoción, ¿no? Bueno, desde luego, el poner en contacto con esos materiales, pues no sé, estoy viendo en pantalla, pues eran con ceras, un poco de todo, ¿no? ¿Qué materiales habéis utilizado? Primero usamos, lo que se ve ahora en la tele, hemos hecho con ceras DAX, hemos pintado todo el folio. Y una vez pintado, pues hemos, con betún de zapatos negros, hemos tapado completamente en negro y luego ellos con un puntito van haciendo un dibujo. Ah, bien. Y eso ha quedado muy bien. Es una técnica, ¿no? Es una técnica, sí, ahí lo veis como lo están haciendo, ahí le están poniendo la cera. Bueno, ahí encantados. Y luego hicimos también máscaras, hicimos, hemos hecho también pintura con cepillo de dientes, con espátula, estarcidos, hemos mezclado un poco cada una de las técnicas, hicimos un taller de retrato, que les he explicado un poquito cómo hacer un retrato, cómo montar un retrato, y lo han hecho bastante bien. O sea que... Oye, en tres días, ese acercamiento para muchos de ellos, seguramente para uno habrá, aparte de esa creatividad, habrá dicho, oye, pues a mí esto me gusta, ¿no? Porque tú empezaste también jovencita. Sí, bueno, yo he empezado prácticamente con 14 años ya hacer clases de óleo, y me encantaba. Ya dibujaba mucho, pero mi familia ha visto que yo dibujaba mucho, entonces han empezado a poner clases de óleo, y entonces a partir de ahí pues ya fue algo que ya no me pude quitar. ¿Y qué has desarrollado? Es decir, estos talleres son importantes, bueno, para los papás, muchos de ellos, bueno, los niños estén entretenidos, que aprendan algo, pero sí es cierto que les puede servir un poco para ver cuál es su orientación en el futuro de una profesión, ¿no? Tú con 14 en casa vieron que tú ya podías, que apuntabas maneras, y dijeron, venga, pues vamos a empezar a dar clase. O sea que para estos niños también puede ser algo que a lo mejor ni siquiera se lo plantean, ¿no? Claro, no, yo creo que el arte, independientemente de que tú te dediques a él, es importante conocerlo, porque claro, a todos nos gustan las cosas bonitas, a todos nos gusta apreciar la naturaleza, apreciar las otras personas, rodearte de orden, el arte da eso, el orden, la belleza, la limpieza, y aunque parezca que al principio es muy sucio, pero siempre buscamos encauzar en un orden, ¿no? Eso sí, es verdad. Y eso, aunque tú seas matemático, o seas ingeniero, o abogado, siempre te va a venir bien. O sea, que un niño que tenga unos conocimientos de música, de arte, de artes plásticas, siempre le van a venir bien. Dicen que los niños, como son pequeñitos, a lo mejor no tienen todavía mucho vocabulario y no saben expresar cómo se sienten, y sin embargo, a través de la pintura, a través de los colores, de hecho, la psicología infantil se basa mucho en los dibujos, ¿no? La forma de utilizar los colores, de hacer dibujos, o sea, que fíjate si es importante, que es su lenguaje más primario, pero es el que más cosas puede decir de un niño, ¿verdad? Claro, porque en este no actúa la razón, ni el qué dirán, ni nada, sino que en el... No tiene complejo, ¿no? No tiene complejo, no tiene que dar explicaciones. En realidad, en el arte de los niños, ellos expresan, dependiendo del tamaño, de la forma, de cómo pintan de fuerte o de suave, qué tanto quieren a alguien, qué tanto es importante para ellos, que ellos están pintando todo lo que les pasa. Entonces, para los padres es una herramienta para saber si el niño está contento, para los maestros, si está bien, si se siente conforme, si se siente... Triste. Triste. Y en realidad ellos lo ven como un juego, ¿no? No lo ven como... no dice, vamos a pintar un cuadro para venderlo, digamos, como un artista. Sí. No, ellos pintan un cuadro porque se sienten bien, porque lo disfrutan. Y luego una cosa muy importante es que el arte del niño es de por sí ya, por muchos especialistas, años y años conformado, como el arte perfecto, ¿no? Entonces, al niño no se le puede juzgar. Y lo más aconsejable es que el niño se le diga, eso está muy bien, ¿por qué no pintas un poquito más? Y si él dice, no, está terminado, pues aceptar que está terminado, porque ellos ya saben cuándo empieza y cuándo termina la obra. Y eso lo perdemos los adultos. Pero los niños lo tienen. Los niños lo tienen y hay que desarrollarlo. Y se le da medios, se le da técnicas, se le da materiales, se le motiva, mira, vamos a hacer esto, se le lee un cuento para desarrollar más sentidos, para ver que ellos puedan, su imaginación, como encender la chispita. Pero luego ellos ya, una vez encendidos, ellos pueden hacer todas las cosas. Y se van desarrollando también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, durante todo este verano, en el Centro Cultural de San Pedro, pues se han hecho una serie de talleres, tú ha sido la última, ¿no? Sí, creo que sí. En afrontar este taller. Vamos a... Si le parece, vamos a hacer una cosa, porque además, en art, también tiene esa faceta de artista, ¿no? De pintora. Vamos a conocer ahora un poquito tu trabajo, pero ahora sí vamos a dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, porque tenemos ya esa señal en directo para la rueda de prensa. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia en este día de agosto. Pues le hemos reunido para informarle de que el ayuntamiento ha iniciado en el día de hoy los trámites para habilitar tres playas de nuestro término municipal para perros. Tengo que excusar la presencia de mi compañero Antonio Espada, el delegado de playa, porque por temas de agenda no ha podido acompañarme, pero estamos trabajando conjuntamente. En dichas playas se autorizarán a los ciudadanos a que puedan llevar a sus mascotas. Serán zonas claramente identificadas, bien señalizadas y claramente delimitadas. Se está trabajando, como ya he dicho, conjuntamente con la delegación de playa para que esto sea realidad en unos pocos meses. Se elegirán una playa en la zona de Las Chapas, una playa en la zona de Marbella Centro y una zona en San Pedro de Alcántara. Aparte de la localización, se está trabajando en los horarios de uso de dichas playas para cada temporada del año. Nuestra intención es que sean las zonas más idóneas, con las condiciones y servicio más adecuado para el paseo y esparcimiento de nuestras mascotas. Los propietarios deberán responsabilizarse del comportamiento de sus mascotas en dichos espacios. Además, tendrán que responsabilizarse de mantener las condiciones higiénico-sanitarias que se exija en cada zona. En cada punto existirán, como no, carteles informativos para que se explique claramente la norma y se habilitarán las medios para que esos perros puedan circular libremente en los horarios que acordemos. Todo esto responde a un compromiso claro de nuestra alcaldesa, tanto con asociaciones como Peludos y la AAA, como con muchísimos ciudadanos que nos lo han solicitado a nivel particular. Es un paso más después de la creación de los parques para perros. Saben que se abrió hace unos meses un parque en la zona del parque de Nahuele y se está trabajando para tener otra zona para perros en los parques de los tres jardines. También queremos conseguir una zona para nuestros animales en las playas de nuestro litoral. Para conseguir esto, lo primero que vamos a hacer desde la Delegación de Sanidad es modificar la ordenanza de tenencia de animales. En concreto, se modificará el artículo 21 de dicha ordenanza, que se refiere a la zona de expansión animal, con lo cual se modificará para que esa zona de expansión animal contemple también las playas. Y se modificará el artículo 28.8 de las prohibiciones en lo referente a las playas. Con ello, se está redactando una moción que se llevará al próximo pleno, que será el de septiembre, para modificar esta ordenanza. Al mismo tiempo, como ya he dicho, desde la Delegación de Playas se está trabajando para determinar y concretar qué zonas van a ser en cada una de las que he nombrado de la chapa de San Pedro y de Marbella Centro. Son más de 30.000 perros los que viven en nuestra ciudad. Tenemos la obligación de compaginar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos cuando van a la playa con el derecho de aquellas personas que tienen mascotas a tener espacios de esparcimiento para ellas. Creemos que, aparte de todas las razones que hemos expuesto ya, esto contribuirá positivamente a la imagen de nuestra ciudad y será motivo de reconocimiento para todas aquellas personas que nos visitan con sus animales de compañía. No me gustaría determinar una fecha fija, porque, como ustedes saben, una modificación de una ordenanza requiere una publicación, requiere…, esperemos que a esto no haya ninguna alegación y entonces se aprobaría definitivamente en el siguiente pleno. Si hay alegaciones a la modificación de esta ordenanza, se tendrán que estudiar, se tendrán que responder y después llevar la aprobación definitiva al pleno. Pero esperamos que esta norma esté implantada antes de fin de año. De todas formas, para la temporada del verano del año que viene, ya será una realidad que en las playas de Marbella existirán zonas para que tanto los ciudadanos como los visitantes puedan acudir con sus perros. Y sin nada más, quedo a su entera disposición para cualquier problema. Bueno, pues eran las palabras en esa rueda de prensa de Alicia Jiménez, concejala de Sanidad, que estaba adelantando esos contenidos de esa modificación para el tema de los perritos. Ya saben que está prohibido llevar los perros a la playa, pero bueno, será una serie de modificaciones. Bueno, vamos a continuar. Seguimos las 11 y 22 minutos y está en directo con nosotros aquí en nuestro plató, en Art Cruz, que es pintora, profesora en este caso, que ha estado al frente de ese taller para los más pequeños en San Pedro, Alcántara. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu faceta como artista. Tú llevas 15 años aquí en Marbella y ¿has expuesto aquí en nuestra ciudad alguna vez? Muchas veces. Muchas veces. Hasta cansar. Sí, he expuesto en la clínica Buchiger, he expuesto en Cortijo Miraflores, he expuesto en diferentes... Hay en algunos hoteles, en algunas galerías que ha habido y se han cerrado. ¿Y ahora mismo? En Málaga, bueno, por aquí, por la zona, todo en Málaga, en... Bueno, en varios sitios, en Madrid, por ahí, por todos los sitios. Bueno, vamos a decir que tu trabajo tiene muchísimo colorido. Sí, sí, claro que sí. Pues un poco, hablándonos un poquito de los materiales que utilizas, de las técnicas que utilizas. Sí, yo utilizo muchas técnicas mixtas, como podéis ver, ahí se ve que mezclo mucho, pongo muchos papeles de colores debajo, llevo las telas, les pongo también restos de telas, coso encajes y cosas que compro en las mercerías. Y la verdad es que el trabajo tiene mucha textura y luego tiene color, claro. Yo vengo de una tierra de color y yo necesito el color. Entonces, algunos sí me aburro un poco y dibujo más, porque me gusta también mucho dibujar, entonces a veces estoy un poquito más decolorado. Pero en general, sí, voy pintando con colores, es fuerte, porque es lo que me gusta. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Costa Rica. De Costa Rica, bueno, el colorido ya ahí, impresionante, ¿no? Sí, esta última colección, de hecho, la que están poniendo ahora es más como el colorido de Costa Rica, porque el verde de los árboles es como ese verde chillón, que aquí todavía, que aquí no hay, ¿no? No, porque ese es un verde de lluvia constante, ¿no? Pero bueno, también ya viviendo tantos años aquí, pues pinto el mar cuando lo tengo, pinto lo que sea, ¿no? En realidad mis obras son una mezcla de las sensaciones de lo que me está pasando, de lo que yo quiero comunicar y luego a veces apoyada en un tema, en un tema, por ejemplo, hay algunas que son apoyadas en la selva, otras son apoyadas en la persona, en el ser, en la mujer, en los niños, en la maternidad, en las etapas básicas de la vida del ser humano, ¿no? De cualquier persona, ¿no? De cualquier persona, cuando tiene que decidir algo, que se confunde, que se estresa, que lo mismo, porque yo yo siempre creo que lo que me pasa a mí, pues le puede pasar a cualquier otro, entonces creo que se puede aprovechar eso. Y además desarrollarlo y tener esa capacidad, ¿no?, de demostrarlo en un cuadro, en un óleo, decir, mira, aquí voy a demostrar el cómo me siento, que no todo el mundo puede hacerlo, ¿o sí? No lo sé. Independientemente de conocer las técnicas, ¿no? Pero yo creo que es algo que es un poco el alma de la persona, ¿no? Del autor. Sí, 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 bueno, yo creo que es imposible hacer algo sin dejar la huella de lo que te pasa, eso está claro. Ahora que el arte tenga una capacidad de comunicar es parte de lo más importante, porque aunque no sea solo comunicación, tiene que ser algo bello que además comunica. Que te transmite, de hecho, el que compra un cuadro cuando dice ese cuadro me gusta es porque se siente identificado de alguna manera, ¿no? Porque le aporta algo, ¿no? Pues eso, el colorido, positividad, energía o tristeza o lo que sea, ¿no? O melancolía o nostalgia, cualquier cosa, ¿no? Claro, bueno, eso es lo ideal, es el comprador ideal, la compra algo porque se identifica con ello. Y porque entonces, de esa manera, ese objeto le va a ser siempre significante y siempre lo va a ver bonito. Claro. Ahí, pues ya para mi edad, no, porque yo, yo, los que me compran, me compran porque le gustan mis obras, porque en realidad alguna gente compra por decorar la casa, otros porque le va muy bien con la decoración que tiene, y algunos porque es una buena inversión, sin embargo, a mi edad y con lo que yo he logrado, la gente que me compra es porque le gusta mucho mi trabajo. Pues es muy bonito. ¿Estás en algún sitio ahora mismo? ¿Dónde podemos visitarte o dónde podemos ver tus obras? Ahora mismo solamente tengo una colección pequeñita puesta en una tienda de camas en la campana que tiene, que tiene, pues es una nave muy grande, entonces la parte de abajo tengo una exposición pequeña, se llama Jensen, la tienda, se llama Jensen, sí, en la campana nuevo, en el... En el polígono, ¿no? En el polígono. Y el resto, pues nada, estoy haciendo una página web que estoy esperando terminar ya en estos meses de invierno, bueno. ¿Tienes Facebook? Tengo Facebook también, sí, allí tengo bastantes obras colgadas también. Pues vamos a buscarte, ¿no? Y tengo un pequeño blog también que anda por ahí. A ver, ¿cómo se llama? Para que los que están en casa te busquen. Todo es muy fácil, es enarcruz.com. Enarcruz. Enarcruz. Enarcruz, en Facebook, enarcruz el blog y la página web todavía no está en marcha, pero será en breve. Bueno, yo espero que si hay alguien que está interesado en conocer un poquito más su trabajo, pues aparte de esa página web que está ahora mismo en construcción, pero a través de Facebook o que visite en esta tienda en el polígono de la campana, o se ve en que está interesado en exponer las obras de Enarcruz. Y es una marbellera, pues que aparte de ese taller que ha hecho para los niños y que ha hecho también desarrollar un poquito en su creatividad de los más pequeños, también es una grandísima pintora y además que da mucha energía, ¿no? Da mucho colorido en tus pinturas. A mí me encanta, tengo que decirte. Gracias. A ver si encontramos a alguien que quiera exponer y también están a la venta, ¿eh? ¿Están todos a la venta o hay alguno que te reservas? No, no, hay una reserva para colección nuestra, para nuestros hijos, bueno, para mis hijos. ¿Colección particular? Sí, sí, tengo siempre mis favoritos reservados, pero hay suficientes para vender. Bueno, Enar, me ha encantado conocerte, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, espero que en los próximos talleres, ahora ha sido en San Pedro, que se repita en Marbella, para ayudar a desarrollar la creatividad de nuestros hijos. Muchas gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Estoy ahí para servir. Y oye, ahora para el este invierno, a ver si podemos colgar algún cuadro tuyo. Pues con mucho gusto, yo encantada. Un tiempito, ¿eh? Podríamos utilizar este plató, ¿verdad? Para hacer un poco de escaparate de tantos y tantos artistas que tenemos en nuestra ciudad. Así que estás invitada, que nos traigas alguno. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto. Gracias, Enar. Bueno, chicos, ¿a qué hacemos? Una paradita para público, ¿verdad? Pues venga, nada, unos minutitos, ¿eh? Que son las once y media y hasta la una todavía tenemos muchas cosas que contarles. Seguimos, continuamos. Bueno, quien sigue, quien continúa, quien no para, es nuestra compañera Bárbara, que tiene una sección los lunes. Es que no la puedo coger entre semana. De verdad que lo he intentado, pero es imposible porque ya no para. Nuestra sección de actualidad con Bárbara de Cárcer. Yo no sé si para ella es el mejor o el peor día de la semana, el lunes, porque claro, ahora es cuando tiene que sentarse en su despacho y tiene que empezar a organizar todo lo que ha hecho durante todo el fin de semana. Bueno, desde... vamos a empezar desde... bueno, ya no sé, desde el miércoles, buenos días, Bárbara. Hola, Cristina, buenos días, buen lunes. Efectivamente, como tú muy bien has dicho, yo estaba pensando, no me has leído el pensamiento, el lunes es mi peor día de la semana, porque vengo agotada de estos días atrás, porque tengo que organizar el suplemento, entro en tele contigo, entro en radio con nuestro compañero Kuki con Jesús. Y organizar todo lo que has hecho. Y eso, y a ver por dónde voy metiéndolo a las cosas. Pero bien, bien. A ver, te voy a preguntar, fíjese usted, para que se hagan ustedes una idea, desde el jueves, el viernes tuvimos a... bueno, hemos tenido los toros a la vara, bueno, un montón de cosas. Dime, el número de entrevistas que has hecho. Imposible contarlas. Yo sé, muchas veces lo he pensado, he querido hacer un cómputo al año, pero de estos días, imposible, porque solamente en la gala de Starlight de Antonio Banderas, yo creo que hice veintitantas, entonces, imagínate, si en un acto solo haces veintitantas, luego yo, cada noche que voy a Starlight, hago muchas entrevistas de gente que te parece Starlight, de dónde eres, tal, y hago por lo menos quince o veinte diarias. En plan encuesta. En plan encuesta, pero así distendida. Probablemente cien o por ahí. Solamente este fin de semana. Sí, sí, probablemente. Porque empezamos, ¿cuándo el pasado vienes con los toros? No, empezamos el... hemos empezado el jueves con la ópera. Jueves con la ópera. Hemos tenido cuatro días de ópera, maravilloso, con Turandot, con Carmen, ese Carmen que ha sido maravilloso, terminó el sábado con la gala lírica, con todos los tenores, ha estado llenísimo, todo el mundo muy contento de que en Marbella, y hablando muy bien de que en Marbella, de Paz, de Sol, Playa y Espetos, tengamos ópera y actos culturales, la gente ha hablado muy bien. Ha sido todo un éxito y felicitar desde luego al ayuntamiento y, por supuesto, a Cándido Fernández Ledo con su fundación. Y esa apuesta por la ópera en Marbella en verano. Sí, la verdad que sí, muy bien. De las pocas ciudades que tienen un festival de ópera en verano. Cuatro días con un festival de ópera fantasía. O sea, empezamos el jueves con eso. Pero el viernes tuvimos a Saravaras y tuvimos una gala de Chopar, que ya la verás, porque, bueno, ya la verás todo. Saravaras, impresionante, impresionante. Es monísima, es simpatiquísima, estaba encantada, con un pedazo de grupo impresionante. Y luego tuve la suerte de poder entrevistarla, que tú luego verás y lo meterás en tu programa, en la gala de Starlight. Y es sencillísima, cariñosísima y quedé encantada con ella. O sea, que se quedó después del espectáculo del viernes, se quedó ya en la... Sí, bueno, tuve la oportunidad de darle la enhorabuena. Y además muy sencilla, ya con una trencita, muy bien. Y bueno, tuvimos una gala en Chopar, que el año pasado no la habían hecho, la han retomado, en el chiringuito del Marbella Club, que te puedes imaginar como ese chiringuito de superlujo, también lo verás, con un desfile de moda y de joyería impresionante. ¿Mucha gente? La justa. O sea, gente, pero para estar agradable. Nos quedamos, tuvieron un detalle, nos quedamos a cenar. Sí, porque tú me dijiste que en este tipo de eventos no es imprescindible, que sea algo multitudinario, al revés. Ahí está. Son un poco con invitados, algo selecto, pues para poder disfrutar un poquito de la ambiente. Pues este era uno de esos, de selecto, con los invitados justos y al lado del mar, Cristina. Fue maravilloso. Vamos, yo cogí el buffet maravilloso y trataron super bien a la prensa, que eso hay que decirlo, porque como en otros casos no lo hacen, me gusta decir que... Destacarlo cuando es. Cristina de Lope, que es la que llevaba a la prensa y destacarlo, y Chopard tuvieron el detalle de invitar a la prensa con lo mismo exactamente que los invitados. Y bueno, yo cogí mi plato con Cristóbal y nos fuimos al lado del mar. Fantástico. Y bueno, fantástico, la verdad, que fue una gala muy bonita. Y la colección de joyas. Espectacular, espectacular. Ariadna a ti les llevaba unas esmeraldas, Cristina, que yo creo que se le tenía que hacer con lo flaquita que es, llevaba un juego de esmeraldas maravilloso. Eso fue el viernes. Y el sábado tuvimos casi prácticamente desde las cinco de la tarde preparados para la gala, porque a las cinco te tienes que acreditar y a las siete subes en autobús directamente. Fíjate que, ¿a qué hora empezaba la gala? Por la gala empezaba a las ocho. Ocho de la tarde y desde las cinco ya estaba... Estábamos ya vestidos de tiros largos. Imagínate con todo el carro vestido de tiros largos, pero tiene que ser así. Pero estaban guapísimos. Mira, Antonio Banderas... Sí, guapísimos. Morenísimo. Le dije yo, ¿de Marbella? Ya lo oirás. Dice, no, no solo de Marbella, sino de la generosidad, de cómo es tan sencillo, tan cariñoso. Me decía en la entrevista, no, de Marbella y de la generosidad de un amigo que nos ha invitado a un barco. Y está morenísimo y guapísimo. Se ha cortado el pelo, ¿no? Lleva muy cortito. Muy cortito. Y Melanie, estupenda también. ¿Qué más? Cumpleaños de Melanie, ¿qué fue la semana? Eran el 9 y el 10. El 9 y el 10. O sea que han celebrado su cumpleaños aquí en Marbella. Sí, lo han celebrado aquí. También les felicité a los dos. Y que lo han celebrado aquí en Marbella, como siempre, siempre lo celebra en Marbella. Algunas veces hacían fiestas en Casa Elena Bertarrocho, hacían... Pero ahora no me dijeron. Como supongo que con la gala ya tienen bastante. Bueno, sí, porque tiene muchísimo trabajo también para ellos, aunque disfrutaron como los invitados también. Es que ellos fueron los primeros en llegar a las 8 de la tarde, porque sabes que la Casa Ford les regala un coche para que lo rifen. Entonces firman en el coche y estuvieron ellos dos y Valeria Maza explicando los motivos de la gala, que este año no solo va para lágrimas y favores, sino también para niños en alegría, para Cudeca, también importante, y también para Banco Sol. Porque sabes que nos comentaba la alcaldesa también en la gala que el ayuntamiento, ella, por supuesto, como alcaldesa, han dicho que cualquier gala que se haga, que vaya dinero fuera, obligatoriamente hay un dinero que tiene que quedar aquí. Quedarse en Marbella. Que me parece fantástico. Y entonces en esta ocasión ha quedado para Banco Sol. Como el otro día en la de Balongoria, quedó para Ana Garrido, que la vas a tener a la de invitada, para ser humano, que hacen esa labor impresionante. Y además ya anunciaba Ana Garrido que gracias a estos más de 80.000 euros que han recibido, que es una cantidad importantísima, van a ampliar los servicios. Qué bien, porque yo que he estado allí es impresionante lo que hacen estos voluntarios. También en esta de Antonio Bandeas le daban a Cáritas y también a Cudeca, que están todas las noches en Starlight poniendo el girasol de Cudeca y que hacen una labor con esas personas que tienen esa enfermedad tan terrible que yo no la quiero ni nombrar. De cuidados paliativos, sobre todo, y ayudando no solamente a los enfermos, sino a los familiares, que también es una parte muy importante. Bueno, Bárbara, en todos estos reportajes que ha hecho el fin de semana, que son para su programa de suplemento, pero luego ella se acuerda de nosotros y de, venga, vamos a hacer algún reportajito. Así que durante toda esta semana vamos a poder, iremos viendo todo eso, a ver los toros. Que también entrevista hasta a los toreros. También, también estuvimos prontito. Pero tú, ¿dónde te vete para hablar con los toreros? ¿Qué lo haces? Antes de la... Antes, antes. A las cinco y media estábamos allí, Manu y yo. Pero hay algunos toreros que no les gusta antes de la corrida. Pero, Cristina, antes de la corrida hay algunos que efectivamente lo primero que hacen es irse derechos a la capilla. Que yo decía ayer, digo, deben de rezar el rosario, porque ya no salían. Pero luego si te atienden, te digo, por ejemplo, los dos, Cayetano y Fran, entran derechos a la capilla. Pero después te atienden a atenderte, te atienden todos. No hay ninguno que no te quiera atender. Y, por ejemplo, el cordobés, que es muy amigo mío y ese en cuanto llega, hasta muy simpático, ese en cuanto llega le cojo y habla y tal. Y ayer Jiménez Fortes, que es un chico de Málaga, jovencísimo, con unos ojos muy bonitos, ese nada más llegar me hizo la... Te atendió, ¿no? Te atendió estupendamente. Pero luego, Padilla y... ¿Cómo se llama otro? ¡Ay! Se me ha ido. El Cid, el Cid. Ellos me dijeron, no, espera un momentito, entramos en la capilla y al salir. Pero al salir, sí, que Padilla tiene un mérito impresionante, porque con solo un ojo y cómo toreó, qué faena hizo, volvió a la plaza, boca arriba. Bueno, increíble. ¿Te quedaste también a la correa? Tres toros, tres toros para tener imágenes, pero a las ocho nos subimos porque ayer era impresionante con Alejandro Sanz, la cola llegaba hasta el pirulín. Eso digo yo, pero además, todo vendido absolutamente. Todo vendido, todo vendido, Cristina. Son 2.500 entradas que se ente pronto, ¿eh? Sí, 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 sí. Y además hizo no sé cuántos bis. Me quedé, por supuesto, al concierto. ¿Te quedaste hasta el final? Hasta el final. Y fue espectacular. ¿Qué tal, Nasi, en distancias cortas? Muy agradable. Sí. En el escenario, muy gaditano, muy gaditano. El acento, hablando con la gente, por ejemplo, a Imanol que estaba arriba, Imanol, picha. O sea, muy gaditano. Pero fíjate que él es de Madrid, lo que pasa es que tiene una vinculación con... Muy grande, porque él decía que él desde pequeñito en Alge estuvo con un compañero, que era compañero chiquitito del del colegio. O sea, que se ha criado allí totalmente. Hay una frase muy chula que dicen los gaditanos, que a mí me encanta, y de hecho una vez que fui a Cádiz me compré la camiseta que pone los gaditanos nacemos donde nos sale de... Porque la gente que se siente gaditana no es necesario que haya nacido en Cádiz, que es un poco lo que le pasa a Alejandro. Yo te digo una cosa, Cristina, yo cuando viajo y me preguntan de dónde, yo les digo de Marbella. De Marbella. Y me dicen, tú eres de Madrid, o alguien a lo mejor, digo que no, que no, yo soy de Marbella. Porque hay un dicho asturiano que dice, no sé de dónde se nace, sino de dónde se pase. Y aquí no lo pasamos muy bien. Pasemos aquí. Aquí sí, es verdad. Así que nada, los toros muy bien y la actuación de Alejandro Sanz, fantástica. Y bueno, ayer también durante tres días ha habido un outlet, que también te he hecho un reportaje. En el Palacio de Congresos. Bueno, es que verán ustedes, ella ayuda a los toros a la ópera, concierto, presentación de joyas, y al final ella se me va de compras. Pues sí, porque metí dinero en el bolso y como tenía yo un ratillo y era la hora de comer, le digo, Manu, vete que ya me cojo yo un taxi. Un outlet, bueno, donde se encontraban ahí algunos choques. De todo, de todo. Ropa de marca, comida, deportes, de todo. Había atracciones para los niños, música en vivo. Tres días, llenísimo, hay gente de todo tipo. También hice entrevistas, turistas muchísimos. Tú has visto, porque además tú le has cogido el pulso, por ejemplo, en la gala de Antonio Banderas, nosotros la llamamos así para entendernos, hablas con la gente también. ¿Más españoles, más extranjeros? En Starlight estoy viendo yo más españoles. Más españoles. Sí, 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 españoles que vienen de Sevilla, de Ciudad Real, de no sé dónde, pero mucho español, mucho español. Sin embargo, por ejemplo, en los toros o en la ópera también. En los toros y en la ópera más extranjeros. Más extranjeros. Sí, ayer el presidente de los toros, Manuel Ávila, decía eso, que habría media plaza, que no, gente no... Ya no le pregunto si fue a la moraga de carnavalesca. Ay, se nos olvidaba. No, no, fui Cristina. Pero es que no puedo, ¿cómo vas a poder? También quiero decir una cosa, porque por lo que me toca también, que hubo una gala de triple A, que tú sabes que yo soy perrera al máximo y yo les ayudo todo lo que puedo, pero no pudimos ir porque estábamos arriba. Y además que tienes que estar desde las 5 de la tarde, imposible. No pudimos. Pero bueno, tenía una agenda importante, porque no solamente lo que has cubierto, sino que es que había muchísimas más cosas a las que es imposible llegar a todo. Pero has querido decirlo, porque está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Acordados? Espero que saliera bien tanto la moraga del carnaval como la gala de... No lo gala, era una cena en un chiringuito, Dolce Vita, pero que es una ayudita. Claro que sí. Y por cierto, los tapones para guardarlos para triple A. Pues van, oye, pues aquí tenemos un montón de tapones. Pues ahora los están recogiendo, yo ya los recojo hasta por el suelo. Sí, pues hay que traer aquí, hay que guardar tapones. Los tapones para triple A. Tú sabes que nuestros compañeros de radio, de Joaquín Escriña y Jesús Jaén, cada mes... Nuevo de Jotas, no, pareja de Jotas. Pareja de Jotas, pues tienen allí un... Sí, siempre me hacen meter algo. Una hochita, y cada mes es para una asociación o para una NG. Creo que ahora la tienen para ser humano. Efectivamente, hasta el 20 de agosto que abrirán, invitarán a Ana Garrido a que abra y ella haga el recuento. Me parece una idea estupenda, la verdad. Pues sí, porque tenemos que ayudar entre todos. Y Ana Garrido es nuestra próxima invitada, que la tenemos ya sentada. Pues me alegro, Cristina. Así que me voy con ella. Que tengas una buena semana. Y tú también, y que vayas, coge lo de las pilas y estas cosas que decimos, porque esta semana hay un montón de cosas. Esta semana hay romería de Nueva Andalucía. ¿Qué conciertos tenemos en la... Malú? Tenemos Malú, el 14, Paco de Lucía, el 15. O sea, que nos quedan todavía conciertos importantes. Está V40. También, pero el 15 es fiesta. El 15 es fiesta. Pero tú trabajas. Tú sabes. Ya me imagino. Yo libro mañana. Ya bueno, pues ya está. Mañana aprovecha también y descansa. Gracias, Bárbara. De ti, Cristina. Pues nos vamos con nuestra siguiente invitada, con Ana Garrido. Y además que conoce muy bien nuestra compañera Bárbara. Porque es verdad que ya siempre que hemos podido nos hemos acercado. No te muevas, querida Ana. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estáis siendo noticia todo el verano. Todo el verano. Todo el verano. Es impresionante. Algo que empezó, yo sí me acuerdo cuando empezaste con aquella idea, tengo intención de comenzar con esta asociación, las primeras entrevistas, ¿verdad? Que tú me contabas cómo te gustaría. Pero poco a poco ha ido sonando y ahora mismo todo el mundo ayuda a ser humano. Bueno, es que creo que así debe de ser. En un momento en el que tantas familias lo está pasando mal, ciertamente si lo dejamos todo a las instituciones... Es imposible. Es imposible. Hay que levantar la voz y decir entre todos podemos. Y de verdad que está siendo así. Bueno, hay que decir que la recaudación de la Global Gift, esa ha sido una de las grandes sorpresas. Porque ha sido más de 80.000 euros los que habéis recibido y yo creo que tú no pensabas que iba a ser tanto, ¿verdad? No, no calculabas. No, no, que va. La primera sorprendida fui yo. Porque de hecho el año pasado a la asociación que se dio el premio fueron 20.000. Entonces era un poco la cifra que estaba en mi cabecita, ¿no? Que calculabas. Sí, de hecho nosotros ya preparamos, pensando en eso, ampliar el programa de ayuda para ser más efectivos, que ahora te explicaré, en valor a ese dinero. Cuando a mí María me lo dijo antes de entrar, menos mal, porque mi reacción fue... Claro, imagínate, toda una alegría. Menos mal que me lo dijo antes. Fue increíble, sí, no me lo pensaba. Pero no ha sido la... bueno, ha sido esa entrega también que se hizo, que estaba también, acudió la alcaldesa, Ángeles Muñoz también, un poco apoyando esa labor que lleva haciendo Ser Humano. ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos tres años. Tres años y ha sido todo en crescendo, ¿eh? Sí, claro. Ha sido un poco como la realidad. La realidad ha sido así. La realidad es la que se ha impuesto. Empezamos con los mayores, que esa era la idea. Empezaron a llegar las familias y esa realidad de esa necesidad de no tener trabajo ha ido así y así. Y nosotros simplemente hemos ido abarcándola unidos por la solidaridad y la generosidad de Marbella. Es decir, que vamos al unísono a lo que haga falta. Y poco a poco. Fíjate que, bueno, yo he comentado a mi compañera Bárbara que, por ejemplo, en nuestro programa, de manera muy discreta, por supuesto, por supuestísimo, ¿no? En comparación con otras ayudas que habéis recibido. Pero bueno, en el programa tenemos ahí una hucha y la gente que va llegando le dice, venga, échale eurito y tal. Y el día 20 vienes a abrir la hucha. Pero con estas pequeñas, estas son pequeñas cosas, pequeñas gotitas que al final van llenando un vaso que realmente es muy necesario, como tú decías. Aparte de esos 81.000 euros que ha recibido de Global Give, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras aportaciones habéis tenido este año? Porque este verano estáis en boca de todo el mundo. Estamos ahí, sí. Estamos en candelero total. Menos mal, de verdad, porque se necesita. Y sí, bueno, hemos echado subvenciones, que por fin este año las subvenciones van a la exclusión y a los comedores sociales y a la pobreza, que hasta este año no ha sido así. Y vamos a ver alguno más, yo pienso que alguna ayuda más. De hecho, se necesita porque nuestra idea y realmente donde estamos ahora mismo enfocando todo el esfuerzo es no solo en dar de comer. Porque, ¿qué nos encontramos? Que damos la comida, pero realmente dar la comida no es la solución. Es ayudar, pero no es la solución. La solución está en abarcar un poco toda la necesidad y llegar al puesto de trabajo. Y en eso estamos. Tenemos el programa de Alimentamos Vidas, que hay que seguir lanzándole y que tiene también su coste. Ahora tenemos el programa con la Global GIF de Alojamos Vidas, vamos a dar techo. Como no tenemos aquí albergue de emergencia, se están dando unas ayudas a través del ayuntamiento puntuales, pero no tenemos ese albergue por habitantes y tal, que siempre mandamos a Málaga, pues vamos a dar techo a través de unos alquileres y tal, con un programa nuevo a mujeres y a niños. Y les vamos a dar cobertura de ayuda directa con búsqueda de empleo, para solucionar su problema de verdad. Esa es la ampliación, ¿no? Esa es la ampliación. Esos 80.000 euros van a ir ahí. A eso. Pero hay que seguir sacando adelante lo que es ese vacío de comedor social que hay que seguir llenando. Vamos a explicar un poquito cómo surgió, porque es un poco con esta aportación económica y que vais a seguir recibiendo. Además, recibís también, por ejemplo, ayuda de Banco Sol también, del Banco de Alimentos. Sí, ya estamos recibiendo. Que os ayuda muchísimo con alimentos, en fin. Un 20%. Un 20%, está muy bien. Está muy bien. Se comenzó un poco con esa idea, ¿no? Pensando en esas personas mayores que estaban en casa, que no se podían mover, que ni siquiera podían ir a hacer la compra, algo tan normal y tan habitual, pues había muchas personas que no podían hacerlo y vosotros os planteasteis de un principio, pues acercar ese primer plato, segundo plato y postre a diario a esas personas que no podían ni siquiera moverse de casa. Sí, seguimos haciéndolo, ¿eh? Lo seguís haciendo. En nuestra base. De ahí se amplió al tema de las familias, pero yo quería saber, ¿son las familias las que acuden a la asociación? Ahora ya sí, porque antes lo hacíais un poco a domicilio, ¿no? Sí, bueno, también seguimos haciéndolo. Sí, sigue haciéndolo, pero a base de voluntarios. Sí, siempre. Es importante también. Ahora sí queremos, con esta cantidad de dinero que ha entrado, por lo menos la cocinera que lleva un esfuerzo inmenso, pues ponerle una media jornada y algún ayudante del reparto. Queremos utilizar ese dinero para eso y el resto ya todo para... Porque esos voluntarios lo hacen, o sea, van allí a trabajar sin cobrar un duro en absoluto. Pero las personas también tienen necesidad, ¿no? También les viene muy bien, ¿no? Una cantidad, ¿no? Son personas que están paradas y ocupan su tiempo en ayudar a los demás. ¿Cuántos estáis trabajando ahora mismo de voluntarios? Mira, estamos... Tenemos 73. Unos, ahora en el verano un poquito más complicado, pero unos van una hora a la semana, otros dos, otros... Cada uno, pues lo que va pudiendo. Se organizan como pueden, ¿no? Sí, según van pudiendo, pues dedican un poco de tiempo, unos más y otros menos. Nos hemos visto, hay algunas imágenes justo ahí. El trabajo, esto es diario. ¿A qué hora te levantas, Ana? Yo a las siete y media todas las mañanas. ¿Y estás allí en la asociación desde...? A las ocho y media. A las ocho y media. Pero Carmen, la cocinera, muchas veces está a las siete de la mañana allí. Depende, como ya esté nerviosa, del menú que haya. ¿A cuántas personas abarcáis? Mira, estamos en una media en 240, 250. ¿Diarias? Diarias. Ahora ha bajado un poquito en verano, porque hay gente que está ya con algunos trabajitos, julio y agosto. Y claro, es lógico. Está muy bien. El poder ir al mercado y poder elegir lo que comes, pues está ahí, ¿no? Pero bueno, estamos en eso. Ahora el repunte será a finales de septiembre, octubre. Ojalá y no sea así, pero hay un repuntito. Bueno, se nota también, ¿no? Que en verano hay mucha gente que consigue ese puesto de trabajo que le sirve para sacar del alta a la familia. Dices tú que hay muchas familias, ¿no? En esta situación y conocéis muy bien la situación de cada uno. Y es precisamente eso, ¿no? Una familia normal, papá, mamá, dos niños. Trabajaba ella, trabajaba él, ella en un supermercado y él a lo mejor estaba... En un hotel, en un bar, en un restaurante. Y de repente un día, bueno, pues ella se queda sin trabajo, él se queda sin trabajo y ahí comienzan los problemas. Todo esto hay que decirlo porque no estamos hablando de esa pobreza a la que estamos acostumbrados. No, son personas que puntualmente una situación, pues que se ha llevado a esto. Eso significa que cualquier persona que nos esté viendo le puede ocurrir. Por eso hay que ser solidario ahora, que podemos ayudar a los demás a hacerlo ahora, porque nunca se sabe si nos puede ocurrir a nosotros. Claro, es que es exactamente como lo has explicado. Son personas que tenían su trabajo, tienen sus niños pequeños, pues me aprovecho y compro mi cochecito ahora que estamos mejor. Me compro mi pisito y me meto en mi hipoteca. La facilidad que han dado los bancos para que todo eso pasase. Ahora los dos sin trabajo, tengo la hipoteca que pagar, tengo la luz, el agua, el teléfono... La letrita del coche, el coche lo he vendido para salir adelante, pero la letrita ahí la tengo. Pagos de hipoteca atrasada, luz que cortan... Es un poco la situación, la más típica, ¿no? Esa es la típica. Y el siguiente paso entonces, Ana, con esta aportación económica, buscarles un puesto de trabajo. ¿Esto cómo pensáis hacerlo? Sí, mira, no es nada que ya esté funcionando. No queremos entrar ni en pisos de acogida, ni algo de albergues, ni nada de eso. Simplemente es ayudarles con un piso de alquiler para que tengan una habitación, mientras en tres meses, ese es nuestro reto, en tres meses, movernos en Marbella todos juntos, ellos, ellas en este caso. Y nosotros, intentar que tengan un puesto de trabajo para que normalizar esa vida con ellas y sus hijos. Porque la mayoría son mujeres solas, con hijos. Entonces, darles ese apoyo. O sea, buscarles un puesto de trabajo, pero digo que, ¿esto cómo lo vais a hacer? ¿Tenéis que buscar el apoyo de empresario, pequeña y mediana empresa? O sea, que hay que empezar a mover ficha. Del ayuntamiento, claro. Hay que empezar a mover ficha con el trabajador social, que también es voluntario nuestro. Vamos a empezar a mover ficha de esa forma. ¿Esto empezáis en septiembre? La idea, sí, cuando nos ingresen el dinerito. Claro, ya de entrada, el proyecto hay que hacerlo, hay que presentarlo y hay que empezar a funcionar. Hay que alquilar esos pisos y hay que alquilarlos con el dinero. En cuanto esté el dinero, esto está en marcha. Esto está en marcha. Habrá mucha gente que esté deseando ayudar también y es importante, no solamente esos más de 74, me has dicho, ¿no? 70 voluntarios. 73 están. 73. Seguís abriendo las puertas a voluntarios, a gente que quiera ayudar y sobre todo también ese aporte también de alimentos, que es importante para cocinar, para doscientas y pico familias, menús diarios. Diarios, diarios. Diarios. Cocineros también, gente que quiera ayudar. Gente que quiera ayudar. Allí se puede. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está la sede? En calle Huerta Los Guerra, en el antiguo centro de transeúntes o antigua policía. Y tú encantada, ¿no? Yo feliz. ¿No te coges unos días de vacaciones, Ana? Dice, no puedo, no puedo. No, no es que no pueda, es que no es el momento. Ahora es sexto y hay que sacarlo adelante. Y a por todas. A por todas. El día 20 te esperamos aquí en la radio, veremos esa discretita hucha. No, no es discreta, no penséis. Mira, cada euro que se da son dos bris de leche. Así es como hay que pensar. Evidentemente, bienvenido y gracias a María Bravo podremos iniciar el otro programa y acabar en una ayuda total, ¿no? Integral. Pero cada euro, cada bris de leche que nos llega allí, damos garantía a una familia. Es que es así. Eso es importantísimo. Es así. Abarcáis Marbella, también es San Pedro, ¿no? San Pedro. San Pedro. Marbella, San Pedro e incluso en Los Ángeles que estamos atendiendo alguna familia de Ojen. También de Ojen. Porque allí no tienen ellos ayuda. Bueno, pues hay que ayudar a todo aquel que llama a nuestra puerta. Hay que hacerlo. Y desde aquí lanzamos ese guante para que colaboren la medida que puedan con ser humano. Y que este año, yo tengo que decir que he hecho un montón de entrevistas de gente que ha venido, pues no sé, pues si hacen, pues si no una gala o hacen una exposición o un festival. Siempre esa parte se acuerdan de ser humano. También mucho del Banco de Alimentos, pues un poco trabajáis en esa misma línea de ayudar a los que más lo necesitan. Ana, felicidades. Muchas gracias. Tres años de lucha. Sí, pero fíjate. Fíjate, aquí estamos. Pues me alegro un montón y que me encanta. Y sobre todo que es muy buena gente, muy buena persona, es muy buena gente. Y me encanta. Se va a hacer lo que se puede. Y tus felicitaciones a través del WhatsApp en Navidad, me encantan. Que lo sepas. Que ella me manda su WhatsApp y a mí me emociona. Salen del corazón. Muchas gracias, querida Ana. Muchas felicidades. A ti, muchas gracias a ti. Pues nada, tenemos que hacernos voluntarios para ayudar a todas esas personas. Y como hemos dicho antes, que no es cuestión de esa pobreza de antes que se conocía. Ahora cualquier persona en su vida le puede surgir. A todos nos gustaría que nos ayudaran, ¿verdad? Por eso hay que hacerlo ahora. Si usted puede ayudar con un euro, con una hora a la semana de su tiempo, van a ayudar a un montón, un montón de familias. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver, vamos a relajar un poquito. El pasado jueves estuvieron ese fantástico concierto de los 40 principales. Estuvo en la playa de Puerto Banús un montón de gente y además un montón de artistas. Bueno, pues cerró el espectáculo una mujer también fantástica, la más a la que queremos mucho, es Janela Brooks. Como saben, ella vive aquí en Marbella, se ha dado a conocer a nivel nacional porque participó en el programa La Voz. Esta cubana guapísima y que trabaja hasta todos los fines de semana en el Kempiski. Bueno, pues ella cerró el espectáculo y fíjense cómo se llevó al público para adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 relato como género no tiene nada que ver con el cuento corto entonces dije pues yo lo envío y ya me dirán lo que tengan que decirme y eso fue en julio del año pasado y se me olvidó completamente lo presentaste y lo mandé y dije pues y ahora no quiero ni saber lo que me dicen y luego me llamaron diciendo que por favor que tenía que ir a la entrega de premios porque aparentemente había sido finalista te lo dejaron ahí en punto suspensivo sí sí y dije bueno finalista no sé de qué pero bueno iré y luego la sorpresa fue que era premio único y que me lo otorgaron bueno pues parece que esas 28 palabras han dado han dado mucho mucho de sí fíjese bueno decía 28 palabras porque es un es un micro relato que de eso se trata que sea un micro relato cuando te ponen un tope de 200 de 200 es porque 200 una ya es un relato con lo cual un micro relato es esto exactamente y el título es el calcañar yo si les parece les voy a leer el micro relato porque es son 28 palabras pero palabras muy bien escogidas dice así en vano rebusquen diccionarios de dudosa procedencia mientras mi memoria jugaba al escondite pero llegada la noche al acostarme me quité los zapatos y allí lo encontré este es muy bien relato que es el calcañar el calcañar es esta zona de la planta del pie que está abajo en la zona del talón y mucha gente me lo pregunta y evidentemente uno de los motivos de esto era mandar a la gente al diccionario no a buscar como tuve que hacerlo yo claro y de lo que va el relato en realidad lo que intento yo decir con esto es esta externa búsqueda que tenemos los seres humanos que nos pasamos la vida buscando fuera nuestro no el éxito el sexo el dinero el prestigio estas cosas tan dudosas cuando en realidad las verdaderas respuestas las encontramos cuando miramos hacia adentro esa felicidad está en nosotros mismos y entonces que muchas veces miramos hacia adentro y no sabemos qué es lo que tenemos no no sabemos lo que es el calcañar pues ahí está no nos conocemos bueno este primer premio de micro relatos supongo y espero que te haya te haya animado a seguir escribiendo estoy peleando me con las palabras para presentarme ahora a este próximo que vence el 18 de agosto tengo ya hay algunos borradores y estoy intentándolo a ver en plan micro relatos es es la es la cuarta convocatoria de concurso de micro relatos y algo más un poquito más extenso algo más extenso algunas cosillas que que publiqué antes algunas cosas que me publicaron en argentina algunas notas que envié sobre marbella el casco antiguo hoy y luego en el año 2011 el diario sur de málaga en la página editorial me publicó una nota extensa en el espacio que se llama la tribuna en el que yo envió una nota que hablaba sobre el tema de esta cosa que está tan de moda ahora la sostenibilidad y toda esta cosa no y esas son cosas más extensas pero están a caballo entre el ensayo la nota arquitectónica y la nota literaria eso como un mix que allí también aparece lo que es tu profesión a la que tú dedicas como arquitecto algo si algo tiene que tener no alguna reminiscencia tiene lo tiene y de hecho de hecho a mí lo que me trajo a la literatura es yo desde pequeño leía había una pasión había un interés pero luego me comencé a descubrir conexiones entre arquitectura y literatura y entonces es muy curioso porque así comenzaron mis mis borradores de tesis doctoral que se llaman el espacio y la palabra entonces era un poco investigar en el mundo de la literatura como escritores ya de prestigio no por despreciar a otros sino porque tenía que que limitarme a un espacio si no era imposible ciertos escritores de prestigio eran capaces de describir de explicar el espacio que construimos los arquitectos las casas las ciudades los edificios los espacios porque los arquitectos y los urbanistas hablamos de ellos como los economistas de economía con términos densidad superficie crecimiento valor del suelo y en cambio los escritores son capaces de describirlo más desde una mirada humana más desde lo que significa para los seres humanos son capaces de describir de hacernos ver aquellas cualidades de los espacios o de las casas o de los barrios que no siempre vemos o no siempre valoramos y también son capaces de criticar y de hacernos ver aquellas cosas en las que fallamos para la palabra es algo importantísimo no y bueno la arquitectura muchas veces lo que dices a veces es demasiado técnica muy técnica y literaturizar la arquitectura y traducirla en palabras entendibles y atractivas al resto del público no es fácil correcto no es fácil pues es interesantísimo esa visión que tiene rodolfo a mí me gustaría que siguieras escribiendo a mí me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo fíjate porque normalmente este tipo de cosas a uno sabe que le gusta cuando se queda con ganas de más cuando dices oye puede haber una segunda parte pues yo recomiendo de todos los finalistas me han parecido todos sin excepción de muy buena calidad y pero muy especialmente el primer finalista después del mío que va mucho va mucho de arquitectura también y a mí me ha parecido con un punto de humor y una cosa que es divertidísimo pues verán ustedes que con tan sólo 28 palabras se pueden decir muchísimas cosas por ese es el concurso de micro relatos que está en esta edición dentro de la feria del libro pues ha sido rodolfo gil el ganador del concurso de este año y ya hasta el próximo día 18 sigue abierto el plazo para para inscribirse y para las y la próxima edición y rodolfo se ha animado a seguir haciéndolo el reto más o menos palabras el de verdad que no estoy pensando en la cantidad de palabras porque no es lo importante no 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 pero pero sí sé que has investigado cuál es el relato más corto bueno se ha escrito en la historia si me permitís porque mucha gente me pregunta qué es esto del micro relato no sé que yo escribo puerto cuentos cortos pero no es lo mismo entonces sería interesante que yo muy brevemente pueda explicar si lo que es esto no hablan de que hay un señor david lagmanovich argentino que luego se doctoró y vivió en eeuu muchos años que lo consideran el precursor del micro relato ya fallecido en el 2010 no y dice el truco del escritor de micro relatos consiste en agregar todas las palabras necesarias y ninguna de las innecesarias la minificción está rodeada de silencio no ofrece cabida a digresiones y circunloquios y en la contrapartada de otro libro de él habla con un poquito más de tecnicismo literarios pero dice que para entrar en el mundo de la minificción tenemos que percibir la metáfora fundante el gesto paródico la pasión emblemática muchas veces la agresión al lenguaje y el desapego hacia toda restricción genérica lo vemos en definitiva como un género que se burla de los géneros pues la verdad es muy interés muy interesante no yo creo que sí y augusto monterroso este escritor guatemalteco que murió en el 2003 tiene un relato que está considerado uno de los relatos más cortos en español y se llama el dinosaurio el dinosaurio y dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí en fin fantástico entonces vemos que estas cosas tienen la intención de hacernos pensar de hacernos hacer preguntas que me está diciendo quién es el que despertó de qué época hablamos y sobre todo de rodolfo buscar nuestra propia respuesta correcta eso es la parte más hermosa que cada uno busque y su propia respuesta con lo cual cada historia puede puede significar muchísimas cosas depende de quien la lea no me ha encantado me ha encantado tu micro relato el calcañar y aunque nos has adelantado el buscarlo en el diccionario espero que sé que lo podamos se pueda ver en internet por cierto tienes página web tienes facebook como habrá mucha gente que se haga seguidor tuyo de tus micro si tengo tengo facebook y evidentemente en marbella yo no lo sabía hay un montón de foros y de blogs de gente que se dedica a la literatura pero como yo no estoy dedicado específicamente a esto pues yo no los conocía ahora me están llamando me están preguntando cosas pues a partir de ahora estoy segura rodolfo que vas a formar parte de esa familia de literatos y de aficionados a la literatura que que hay muchos y además hay un tiene mucha vida y tiene mucha vida así que espero que el año que viene vuelvas a estar aquí con nosotros con otro micro relato a ver muchas gracias por la visita a vosotros me ha encantado conocerte y muy interesante muy interesante pues este arquitecto que lleva en marbella muchísimo tiempo y que utiliza la literatura para hacernos pensar y reflexionar vamos a hacer una pausa para publicidad más asuntos que ahora es las 12 y 20 hasta la una todavía tenemos mucho que contar las 12 y media y seguimos aquí en la o iba a decir yo anda que estoy yo buena también iba a decir la 107.6 bueno que también radio televisión marbella es radio y es televisión en nuestra página web ya saben rtv marbella punto tv ahí pueden seguir la programación al completo hoy también se me ha olvidado todos los días me pasa pero bueno que también tenemos un grupo abierto en facebook en ahora marbella le dan al me gusta y bueno pues estarán sabrán todo lo que va a pasar próximamente en nuestra ciudad y también en twitter ahora marbella ya saben bueno arroba ahora marbella todos los lunes tenemos un apartado dedicado a la salud fundamental para todos nosotros desde el distrito sanitario nos proponen un verano más saludable desde el distrito sanitario costa del sol hoy viene a visitarnos juana maría arango que es enfermera y está aquí con nosotros juana maría buenos días calurosos días y estamos pasando muchísimo calor y como siempre esas recomendaciones que nos hacen que tenemos que hidratarnos tenemos que beber evitar las horas centrales que y protegernos protegernos mucho cuidado con los golpes de calor es tremendo este que uno se puede morir de hecho todos los años hay personas que mueren en esta época del año a consecuencia de los golpes de calor y normalmente son personas que están al aire libre tanto trabajadores como deportistas un día nos tenéis que explicar qué es un corte de digestión que es el golpe de calor cómo se puede evitar y qué hacer en caso de un corte de digestión que hay mucha gente que está en las playas de las piscinas los niños a mí me acuerdo en mi época para maría que decía mi madre dos horas haciendo la digestión y hay gente que ya no la hace en fin todo esto será un tema muy interesante que podemos que podemos hablarlo pero hoy nos van a hablar sobre el tabaco el tabaquismo que es una enfermedad que está vamos que está así como tal como es una enfermedad es una adicción dicen que es de las más duras con lo cual por favor si alguien no no fuma que evite caer en él en las garras del tabaco porque es muy perjudicial es muy perjudicial porque es una droga la más barata que hay en el mercado entonces está al alcance pues desde pequeños hasta personas mayores y aunque la ley prohíbe vender tabaco a los menores de 18 años se sabe que quien hizo la ley hizo la trampa y al final hay muchos circuitos hay muchos circuitos con los que se puede llegar al tabaco aunque no esté permitido que que los niños fumen además tenemos una permisividad aquí en españa que no nos parece mal si nos parece mal otras drogas pero el tabaco es como si fuera una droga blanda entonces pues pero no lo es no lo es en absoluto muy adictiva es muy adictiva y además influye en que enfermedades que son mortales se agraven con lo cual una persona que lleva fumando de entre 1 y 9 cigarrillos durante 30 años tiene una posibilidad de morir ocho años antes que otra persona que no fuma madre mía entonces debemos de evitar en todo lo posible porque el riesgo de padecer una enfermedad va disminuyendo a medida que van que van pasando los años sin fumar con lo cual pues un fumador que ha dejado de fumar entre 10 y 15 años tiene el mismo riesgo que nosotros vamos que yo que no fumo de riesgo de mortalidad y lo mismo ocurre sobre todo con la cardiopatía isquémica que es una enfermedad coronaria del corazón que una persona cuando deja de fumar al año ya tiene la mitad de posibilidades de riesgo de padecer o de empeorar esta enfermedad son muy importantes para los pacientes coronarios o pacientes que sufren del corazón y eso no nos entra en la cabeza no sí porque se habla muchas veces del cáncer de pulmón que es un poco el más conocido está también el cáncer de lengua que hay mucha gente que no ni siquiera nos acordamos de él pero pero luego hay pero es que también está por ejemplo el cáncer de vejiga y claro poco está en la mayoría de las personas el hecho de que no solamente el fumar afecta al pulmón al corazón sino que también puede afectar a la vejiga al páncreas al riñón y no nos damos cuenta y si tenemos debilidad en eso como se dice antiguamente debilidad en eso en esos miembros esos órganos se afectan quizá lo importante es explicar por qué es beneficioso dejar de fumar aunque es muy obvio pero podemos mejorar en muchas cosas en principio sobre lo que te he dicho el riesgo de mortalidad el riesgo de padecer una enfermedad de pulmón una enfermedad de corazón disminuye muchísimo en medida de los años que dejemos de fumar cuanto antes se deje de fumar más beneficioso es y además dejar de fumar siempre es beneficioso si nunca es malo no 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 malo no es absoluto los que dejan de fumar siempre dicen que es muy malo porque aparte de la de que físicamente se encuentran mal porque aumenta la irritabilidad aumenta el cansancio el dolor hay veces que dan dolor de cabeza incluso afecta al sueño no solamente pasa eso sino que físicamente también hay un aspecto que por ejemplo es que se producen bradicardias bajadas de tensión también se produce irritabilidad uno no puede aguantarse a sí mismo coge una depresión aumenta de peso todo esto hace que el fumador achaque al dejar de fumar aspectos negativos y es todo lo contrario es siempre positivo el dejar de fumar y eso es lo que tenemos que tener claro cuando dejamos de fumar los que dejan los que son fumadores se agarran mucho sobre todo las mujeres se agarran mucho es que me han dicho que si dejo de fumar voy a engordar porque dicen que el tabaco es un quema grasa pero vamos no creo que sea tan potente como para que engordemos 30 kilos si engordamos probablemente sea porque comemos por ansiedad pero no echarle la culpa al no tabaco efectivamente es lo que tú has dicho pero aparte de eso es que el dejar de fumar no implica el aumento de peso sólo ocurre a algunas personas que es como tú dices que aumenta la angustia la sensación de la ansiedad y entonces pues en vez de coger el tabaco cogen la comida pero no tiene por qué aumentar el peso más psicológico a nivel físico dejar de fumar es positivo siempre 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 es positivo en una piel por ejemplo la piel como el humo del tabaco no solamente el que se expulsa sino el que se traspira a través de la del cigarrillo afecta a la piel las mujeres nos tenemos que dar cuenta de eso porque la piel se arruga la piel toma un color distinto no saludable y se ensucia mucho más los poros y los dientes también los dientes también muchísimo dejar de fumar yo quería preguntarte porque se ha puesto muy de moda lo he traído por eso el cigarrillo electrónico que bueno disminuye esta hora además no sé si lo sabes pero en todas las ciudades hay tiendas especializadas que sólo exclusivamente venden cigarrillos electrónicos cuál es tu opinión como enfermera el dejar de fumar implica un cambio de hábito si tú sigues con el cigarrillo entre los dedos aunque no sea un cigarrillo ese hábito no se te quita la parte psíquica la parte física sí porque la parte física tú está empezarás a notar que respiras mucho mejor que te encuentras mejor al hacer ejercicio pero la parte psicológica esa no te la has quitado porque sigues con el cigarrillo con lo cual dentro de un tiempo hay más posibilidades de que vuelvas a comer tenéis pero tenéis en el distrito sanitario costa del sol tenéis algún equipo para ayudar a dejar de fumar en todos los centros de salud del distrito hay un médico y una enfermera dedicados exclusivamente al tabaco con lo cual ese médico tiene una consulta para pacientes derivados por su médico de cabecera a esa consulta y luego están los talleres los talleres se recomiendan sobre todo a personas que han tenido varias recaídas a lo largo de su vida que saben lo que es dejar de fumar y saben lo que es volver otra vez a fumar porque eso implica que hay una mayor dependencia a la nicotina entonces es un poquito más difícil de cuando es recaída es más difícil porque eso indica que hay una dependencia pues aumentada en el paciente con lo cual necesita un poquito más de ayuda y esa ayuda es psicológica y en casos determinados también farmacológica si en un principio siempre se intenta poner hay también parte sustitutivos de la nicotina parches de nicotina comprimidos chicles y luego está la medicación que es el bupropión y el bareniclina que es el chapi que tú lo habrás escuchado porque si lo he escuchado pero hay mucha gente que dice hombre yo los que quieren dejar de fumar si conocen los beneficios de dejar de fumar pero esa adicción que a veces se puede ser tan fuerte que se sientan incapaces de dejarlo solo y si yo es que lo que no quiero sufrir no quiero tener la esa sensación lo que llaman el mono o sea una sensación que es tremenda que se pasa muy mal y el que no deja de fumar es porque realmente tiene ese miedo a través de los fármacos se puede conseguir no sufrir tanto a través de los fármacos todo es mucho más suave para que lo entiendas no hay esa varita mágica esa varita mágica que te impide el que tú te pongas un poquito irritable el que haya trastornos del sueño pero si te lo reduce muchísimo aparte de que en los talleres o en la misma consulta nosotros también tratamos la parte psíquica e intentamos en todos los medios que aprendan a respirar un poco mejor que hagan un poquito de relajación todos los días que eso ayuda muchísimo a llevar muchísimo mejor el síndrome de abstinencia o el mono no que la verdad que es muy duro es duro pero no es imposible de superar hay muchísima gente que está dejando de fumar ya no está de moda ser fumador antiguamente los años 60 era algo como muy es no ver a una mujer fumando era como maravilloso ahora ya pues como que no está de moda no hay que sustituirlo puedes hacer un poquito de deporte sin comer bien alimentarse bien y al final vamos a ahorrar una pasta porque el dinero lo vamos a ahorrar el olor también es vamos a mejorar bastante bueno en los dientes en la piel y bueno luego a nivel de sal de salud sobre todo de salud fundamental es verdad que hay un porcentaje muy alto de mujeres que más que fuman más que los hombres desde hace unos años desde hace por lo menos 15 años el aumento ha sido bestial no de sobre todo las chicas jóvenes muy las chicas que fuman y chicos que no fuman y sobre todo el aumento de niñas que fuman en referencia a hombres y entonces estamos llegando ahora a que hay una población adulta de mujeres que no la había en los años 60 ni en los años 50 y es un incremento muy grande más muchísimo más de la mitad de fumadoras que había entonces es muy grande pero tengo mucha fuerza de voluntad las mujeres si no es muy fácil dejar de fumar es muy fácil dicen que es más fácil que las mujeres dejen de fumar que los hombres pero sin embargo hay menos fumadores que fumadoras bueno yo soy tengo que reconocer aquí públicamente porque es un paso que soy una mujer fumadora pero estoy en ellos y con el cigarrillo ya me has dicho que no me va a quitar ese hábito desde el punto de vista psicológico pero bueno me estoy quitando poquito a poco menos pero de todas maneras que tengan claro si ustedes quieren dejar de fumar y 20 ustedes no pueden hacerlo solo médico de cabecera que el listo sanitario costa del sol ofrece la posibilidad un equipo de gente muy preparada y profesionales que les van a ayudar a dejar de fumar quizá con una manera menos dolorosa para maría rango muchas gracias hasta la semana que viene y de esos datos buenos consejos nos vamos a público me voy directamente a nuestra siguiente invitada pues nada me voy a coger hablando de deporte fíjate tú lo que es capaz de conseguir el deporte primero de traernos campeonas y campeones tenemos con nosotros a la entrenadora a mónica hola mónica muy buenos buenos días hay hija mía vengo de hablar con la enfermera que me ha puesto mal cuerpo con esto de que hay que dejar de fortuna es fumadora yo no yo no no suman tu vida no eso está muy bien bueno mónica es entrenadora del club deportivo costa vole y viene acompañada por un jugador que se llama ángel 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 trinidad bienvenido bueno campeón no bueno mónica a ver cuéntanos dónde está dónde está ese trabajo que haces con estos chavales tan jóvenes esa dedicación que le dan le prestan al deporte y todos los éxitos conseguidos pues la verdad que sí que se echan muchísimas horas en el club tanto a la hora de organizar con la directiva hasta que llegan los trabajos en la pista los entrenamientos los partidos las competiciones pero esto es todo el año eso es todo el año sí y ellos han tenido ya vacaciones les vas a dar vacaciones o como bueno es un caso particular que lleva ya bastante tiempo fuera y sí pero nosotros no hemos parado nos terminamos en mayo en pista y ya porque junio ya se hace demasiado calor dentro del pabellón y teniendo la verdad tan cerca como que todas las niñas desean de bajar ya a hacer boli playa y entonces la verdad como es muy complementario con el voleibol de pista pues ya el mes de junio julio y agosto lo hacemos totalmente en la playa cosa que no descansan pero claro esto significa mónica que ellos no se lo toman como aunque es una disciplina deportiva que bueno que es complicada porque tienen que llevar los estudios para adelante con sus entrenamientos en fin que tienen que tener cierto compromiso con con el club y con el deporte no pero bueno el estar durante todo el año también es una diversión para ellas claro ellos hombre siempre pues eso hay muchos niveles en el club y hay niveles de escuelas que bueno pues tan iniciación como que se van enganchando poquito a poco y luego están los equipos que bueno que directamente el club pues desarrollan mucho trabajo en ello y porque saben que pueden llegar a tener buenos resultados no entonces esos equipos pues si tienen un alto compromiso con el club y la verdad que emplean mucho tiempo mucho esfuerzo mucho trabajo y tienen una parte no sólo estudios que tienen estos los niños de hoy en día están apuntados a 18.000 clases particulares conservatorio idioma que yo digo dios mío cómo podéis llevar todas esas cosas y aparte como se organizan claro pero el deporte no lo dejan no 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 vamos el deporte lo primero que incluso muchos padres dicen hoy si baja las notas le quito lo que más le gusta y lo que más se sacrifican que el volei y por eso no se lo diga y le quitáis otras cosas el móvil ordenadores las cosas digo pero hacer el deporte que eso es maravilloso que esté en esa hora dentro de ese pabellón y relacionándose con las compañeras y luego bueno pues conociendo otros equipos de fuera que viajan y luego la competición lo que da en sí que se aprende mucho en la vida mucha de chavales que hacen deporte desde muy jovencitos tienen su personalidad es mucho más fuertes y la competición lo que tú dices no es sociable se abre mucho más tienen otra mentalidad totalmente diferente son más disciplinados en los estudios y sí sí bueno y en todo en todo en general porque es lo que dice no solamente de ir a entrenar pues todo eso prepararse que si las zapatillas de la pista la rodillera la ropa de no sé qué para después para cambiarse o cuando va el día del partido pues todas las cosas que tienen que llevarse todo lo que conlleva en cada partido pues todo eso son cosas que luego en a la hora de su vida normal pues también lo aplican claro en otra faceta pero lo aplican bueno mónica háblanos de ángel que como decías que es un caso aparte porque ha conseguido muchísimas cosas háblanos de él como deportista pues bueno yo creo que es un un caso ejemplar y nos encanta tener jugadores así en el sentido de que bueno siempre nos hemos tenido de lejos no hemos conocido siempre miramos por la selección española y vemos jugadores pues bueno típico que lo había escuchado jugando en un equipo o en otro pero siempre a nivel nacional nunca tan cercano como es este caso y luego bueno siempre hemos tenido la suerte de haberlo visto desde chiquitito de puesto que venía del baloncesto que enseguida se enganchaba y se ponía a jugar voleibol y el baloncesto era ejemplar que el equipo siempre decía bueno que eso que sin él era muy bien seguida se venía a la pista a jugar voleibol y aplicamos desde un mónica o así y bueno pues ha ido poco a poco vamos de salir abriendo las puertas solo siempre ha sido muy constante siempre se ha forzado se ha hecho que se que le ha gustado de hecho bueno los años que ha estado en la permanente pues eso no lo aguanta todo el mundo eso o te gusta el bolibol y te sacrifica de verdad porque bueno son muchos años de un directamente te separa de tu familia de tus amigos y de tus estudios cambias de ciudad te traslada claro y empieza el el reto real sí la verdad que lo primero como has dicho cambia de ciudad porque el calorcito que hay aquí durante todo el año no es el mismo que en palencia encima con los frioleros que soy yo pero lo más difícil al principio cuando te separas de la familia estás lejos la rutina todos los días porque entrenamos todos los días de la semana mañana y tarde y cuando te acostumbras una vez coges el ritmo te acostumbras es lo que más te gusta y da el 100% por ello siempre bueno que tú dices que aunque el frío pero el frío es un chico tan joven es yo creo que hay que buscar la parte positiva de la experiencia no pues estar fuera de casa organizarte tú tus horarios tus despertadores tus cosas de ese punto de vista así que se madura un poquito más rápido a los 16 años fuera y teniendo que sacarte tú las castañas del fuego en muchas situaciones la verdad que se aprende antes y ahora la semana que viene que me voy el sábado para italia ya con un contrato con un equipo a vivir solo allí otro idioma otra experiencia un equipo que ha contratado se llama torno calipo calabria bueno de la a1 italiana así que aprovecha la oportunidad yo perdonadme que no entienda yo mucho de esto pero bueno y aquí sos expertos que conocéis también las ligas de otros países como son los italianos en volei si mejor que los españoles son otras dimensión porque nosotros bueno tenemos la suerte de tener por esta generación que está saliendo tan magnífica que son jovencísimos por eso saliendo de 16 años que estamos hablando que con 16 años ya te despegas de tus padres te va independientemente a un sitio pues o con sin nadie tener conocido y es una experiencia total y esa generación ha salido muy buena de hecho se está viendo en los últimos campeonatos que han tenido que han estado ahí no y bueno pues ahora aquí en españa por desgracia no hay un nivel bueno para que después jugadores de ésta con esta calidad pues se queden aquí no tengan que ir fuera claro pero bueno ya muchos se van para afuera por un lado para ellos muy bien por la experiencia pero es una pena que sean jugadores de una cantera de aquí a nivel nacional y tengan que irse que en españa somos buenísimos en muchos muchas disciplinas claro claro pero si estamos él se va a italia pero vamos yo supongo que en navidades volverán cruzaremos los dedos y ojalá lo convoque y lo tengamos otra vez de nuevo en la selección nacional espero que sea cuando te vas para italia el 17 17 pero volver a casa siempre es bueno pero esta vez va a ser una temporada larga bueno el 26 de diciembre tengo el último partido en italia el 26 al 30 y una concentración con la absoluta si dios quiere me convoca y después de tener un piezo otra vez los partidos en italia así que tú aprendes esto de cuáles coste vuelva farego esta noche aprende un poquito que vas a disfrutar mucho eres un chico muy joven el vasco tiene una carga de muy prometedora y además con el apoyo de tus compañeros y mónica también que bueno pues es un ejemplo para muchos y él porque no nuestros deportistas pueden llegar donde donde has llegado y donde vas a llegar porque te vemos claro la proyección es y ahora vienes a comprar de dos chicas sí quienes son pues noemí díaz y sirena bercedo pues son dos jugadoras de las cuatro que han estado en el campeonato de españa de carete de boli playa y que la han petado pues nada bueno han quedado quintas pero ahí con un paseo a semifinal a punto de poder jugar una final muy bonita porque estuvimos ahí el equipo que teníamos que enfrentarnos ya le habíamos ganado pero bueno los nervios pasaron ahí un poquillo pero la verdad que estaban todo el mundo lo dijo a nivel de aceleración se quedaron sobre todo con ellas dos para ser una pareja cuando juegan juntas no hay que en las pared bueno soy los mejores encantada de conocerte espero que te vaya muy bien esa experiencia en italia tendrás facebook twitter y todas estas cosas para estar en contacto con tus compañeros y que te seguiremos la pista a través de mónica también mónica muchas gracias nada sé que eres muy amiga de venir a los medios no te gusta absolutamente nada yo siempre se lo dejo a mi presidente o alguna de mi directiva pero esta vez te hemos engañado y no soy tan malo no me ha venido muy bien acompañada muchas gracias vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pequeña pausa muy rápido porque ahora vamos a conocer a otras dos campeonas dos jugadoras de vole impresionante que bueno son guapísimas las dos pero luego son unas muy grandes deportistas gracias mónica gracias a mi pez queda todo muy bien nada una pausa rápida cambiamos los micros y vamos a ver estas dos guapísimas deportistas de aquí de maravilla a ver los últimos minutos que yo me propuesto en esta semana tenemos que acabar siempre con con un programa muy redondo y hoy quería tener yo dos fantásticas dos pedazos de campeonas ellas son han quedado quintas no quintas de españa pero bueno son nuestras campeonas de marbella por favor lo voy a presentar aquí en primer lugar tenemos a noemí díaz hola noemí cuántos años tienes 16 16 años cuánto mides 174 una chica alta ya de más alta que yo es una chica muy alta con sacando muy buenas notas en el guadalpín y de hecho este no tienes no tienes que estudiar en verano no con lo cual tuvo volei 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 todos los días juegas al volei sí bueno y qué tal la experiencia en donde habéis estado donde ha sido el campeonato en riba de sellos en riba de sellos no encima pero es un viajecito estupendo qué tal ha sido la experiencia ha sido magnífica ha podido ir mejor pero nos quedamos en los cuartos y bueno mucho esfuerzo para llegar allí hay que valorarlo y no pudimos que son las duras de roe la chica de laredo por ellas es que hay que hacer así al enemigo no hay que perder en la pista bueno sirenia bercedo sirenia también la en la otra parte que sois un poco aquí el tándem las dos noemí y sirenia la que habéis disfrutado de ese campeonato de españa que habéis quedado en quinto lugar de cuantos 24 y esto está muy bien estas chicas optimistas o expositivas es decir que aún no habiendo conseguido los primeros puestos un quinto puesto de 24 está muy bien lo valoramos pero nos sigue molestando el haber podido llegar más alto y con no tantos esfuerzos bueno sois chicas muy competitivas de hecho por ejemplo en el caso de sirenia estás estudiando música tocas el clarinete sacas muy buenas notas en el éxito que tú estás en las chapas en fin y que esto como lo hace sirenia cuéntamelo hija mía porque yo no a ver vas al instituto tienes tiempo para estudiar vas a al conservatorio y luego juegas a todos los días casi todos los días cuando es tiempo de pista son unos tres días y casi todos los fines de semana si en playa dos días y también los fines de semana los torneos y bien si habéis venido un poquito molestas por eso no porque traeros un quinto premio os ha encantado mónica está casadora está todo el mundo fijándose en vosotras cosas como un ejemplo para la gente joven que parece que la gente joven tiene esa fama no la gente joven a la marcha cachondeo pero vosotras seis chicas muy disciplinadas y disfrutáis mucho con el deporte es un poco el mensaje que quiero que deis con el deporte se puede disfrutar sí de que se ha servido practicar deporte dice mónica que sois más saca mejores notas es más disciplinadas aparte de lo que vale la disciplina y poder mantener una buena salud y físico a mí el deporte y lo he empezado desde con los cinco años y siempre me ha gustado mucho y es algo que aparte de por salud ayuda para todos llamas de relación es también no conocéis más gente que luego ahora en verano que hacéis torneos vamos de coche en coche en nuestros torneos y muchos entrenamientos también también mucho entrenamiento cual ha sido el último torneo y cuál es el próximo venga a ver el último así este fin de aquí en marbella y que tal gole y el siguiente es el 24 25 en san pedro en san pedro vais a por todas si jugáis en pareja siempre bueno el próximo reto chicas este año visitan el campeonato quintas a ver el año que viene ahora toca pista a muerte y ya por todas a por toda la igual que es el quinto que os gusta más la pista o el playa 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 lo demás de tirarme si chicas estáis pasando mucho calor estáis a piseaditas mis niñas oye yo quería hoy terminar el programa con dos fantásticas campeonas además que tienen un cuerpo escultural 16 y 15 para 16 en septiembre 16 y cuánto mides uno un poco más que uno 76 más o menos mira yo tenía que haber empezado a jugar boli hace mucho tiempo ya no tengo arreglo pero son chicas guapísimas y además que tienen muy claro que hay que ir a por todas en la vida y que un quinto puesto está muy bien chicas un quinto puesto está estupendamente ahora ellas ya a la del aredo las tengo que a la medida o sea no os digo nada chicas noemi muchas gracias sirenia que es un hombre muy bonito también gracias por estar aquí a por todas y disfrutar del verano que luego llega septiembre y otra vez estudia y otra vez las cosas que vaya muy bien chicas gracias me ha encantado conoceros pues con dos pedazos de campeonas nos marchamos espero que hayan disfrutado del programa de hoy toma el abanico que es asfixiaditas nos vamos que nos vemos mañana a las 10 aquí hasta luego vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina